¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo de invitado a Antonio Atolini. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy a la orden. Es la entrevista más rara que he hecho en este periodo electoral. Entonces, a la orden. Estás ahorita en campaña para la Secretaría. Sí, digo, perdón por el uniforme. O sea, pues denme chance. Sí, en efecto, soy candidato a la Secretaría General de Morena. Sí. Un proceso que está abierto por encuesta. Es decir, no se va a votar al interior del partido. Va a requerir que la gente fuera del partido vote en una encuesta. Además, no hay urna, no hay boleta. Alguien irá a la casa de las personas que nos están viendo. Tocarán la puerta a alguien vestido con un chaleco de línea. Decir, hola, ¿qué tal? ¿Tiene tiempo para contestar una encuesta electoral? Sí, como no. Y ahí les van a recetar las preguntas. Tú vas a ser honesto, güey. La neta, esta entrevista fue una entrevista que dudé para hacerla o no, güey. Porque, pues, eres un político, está en campaña, está relacionado con el partido Morena. Y yo tengo como un antecedente con este partido que ahorita te platicaré, güey. Pero creo que, o sea, la premisa de este programa siempre ha sido como combatir la polarización que se genera por muchos medios. Y en general que la sociedad como comparte mediante el diálogo. O sea, yo creo firmemente que la conversación es un acto de rebeldía. Entonces, qué mejor que ser el ejemplo, güey, y conversar con gente que a lo mejor piensa distinto a ti, güey. Con gente que a lo mejor, pues, en papel somos como diferentes, güey. Sí, digo, ahorita yo traigo un, o sea, pues, traigo un piso uniforme ahorita de campaña. Pero, güey, pues, hoy tan normal y relajado como podrías pensar de cualquier otra persona. Solo que, pues, ahorita estoy en campaña y en la campaña te obliga a hacer ciertas cosas. Pero es un personaje que llego a mi casa, me quito la camisa y, güey, me siento a jugar Call of Duty, el Warzone, con mis amigos. Igual que tuvo cualquier otro compa, entonces. Sí, yo me... Sí, no, relajado. Me queda claro en ese sentido, güey. Y digo, además, obviamente tenía el interés de hacer la invitación porque ya te conocías desde hace rato, güey. Te conocías desde el Yo Soy 132. Que tú fuiste el vocero por mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos? Fue varios meses de ese movimiento. Sí, pues, el verano del 12, el previo a la elección. Y lo que quedó del verano hasta agosto, septiembre, que ya empezó a cambiar un poco la dinámica. Y ya después entré a trabajar a Televisa en Foro TV, en un programa en el que estuve ahí tres años también. Pero sí, en efecto, ahí hay 2012 y ya. Y ese, o sea, me acuerdo que... O sea, obviamente me acuerdo del movimiento, pero también me acuerdo de una entrevista que creo que te hizo que en Loret de... Loret, seguro, sí. Que se hizo muy viral. Sí, sí, sí. Porque creo que impactó mucho a la gente la forma en la que te expresabas. Sí, yo tenía 22 años. Sí. 22 años cuando hice esa entrevista. Y fue, además, la primera vez que yo iba a Televisa, seis y media de la mañana. Es una entrevista para la que estudié. Además, la historia detrás de entrevistas es que la habíamos solicitado para que fuéramos cuatro compañeros y compañeras para explicar. Porque nosotros nos dimos cuenta ya tarde que la gente inventaba cosas sobre el movimiento. Pero yo les dije, oigan, es que creo que no es invento. Es que de plano, de verdad, nunca hemos dicho de qué va. O sea, es decir, bueno, sí era invento, pero no era de mala fe. Entonces le dije, yo creo que no hemos hecho la explicación clara de quiénes somos, cómo nos organizamos, dónde venimos. Güey, pues vamos a la tele. ¿Y a dónde? No, pues con Loret, para que lo vea todo mundo. Va. Y teníamos espacio para cuatro compañeros y a las once y media de la noche me cancelaron los tres. Entonces dije, no. ¿Por qué te cancelaron? Pues decían que era una trampa, que no iba a salir bien, que mejor no, que lo habían deliberado, que dijeron. Entonces yo dije, no, ni madre. Pues esto es a las once y media de la noche, en cinco horas tengo que estar ahí. Entonces me puse a estudiar para poder explicar lo que cuatro íbamos a hacer en ocho minutos, que es lo que dura la entrevista. Entonces yo por eso, digo, modestia aparte, por eso sale tan bien. Porque neta estaba yo tan nervioso que la estudié machín. Pero creo que también, y creo que tú lo sabes, tienes una capacidad muy cabrón para comunicar ideas. Entonces también creo que parte de la confianza de voy a ir, aunque sea una trampa, radicaba en que siento que eres un vocero nato, güey. Sí, pero yo puedo, si yo voy, o sea, por ejemplo, yo ahorita, yo soy el candidato. Si digo una tontería, pues es muy problema mío. El tema es que a mí me da mucha responsabilidad o tenía mucha nervio, pues, porque yo iba de vocero. Cuando eres vocero es que tú representas algo más que a ti mismo. Incluso había veces que a mí me tocaba decir de manera muy responsable cuál era la posición de una asamblea, aunque yo en lo particular pudiera no haber estado de acuerdo en todo. Pero el rol del vocero es llevar el mensaje de una asamblea. Entonces por eso a mí me da mucho nervio esa entrevista, porque pues iba a hablar en nombre de algo más. No era yo nada más de hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí yo soy el chingón. No, entonces por eso la tenía que estudiar mucho. Que es difícil tomar ese rol porque aparte con un movimiento tan grande. O sea, tú eres el vocero del ITAM, ¿verdad? Yo el vocero exacto, una pequeña asambleita. Había varios, ¿no? Llegamos a tener, yo creo que la más grande fue la de la Ibero y además me acuerdo porque fue la segunda o tercera asamblea y fue el 11 de junio de 2012, porque es el día de mi cumpleaños. Entonces yo cumplí 22 años en una asamblea del 132. Y me acuerdo que llenamos el auditorio, el de la Ibero, y yo creo que éramos como 180 asambleas, 170. O sea, alguien quizás solo o acompañado por otra persona o quizás por otras tres personas, podía variar. Sí. Pero había 180 personas o grupos de personas que decían venir de una universidad o de alguna ciudad distinta a la otra, todas reunidas en un auditorio 12 horas, que de eso duraban. O sea, eran, sí, era un reto de carácter, paciencia y también hasta de resistencia. Oye, pues no comías, hacía un chingo de calor. O sea, no, no, era, a ver, estabas en un auditorio así, se fregaba el aire, el clima, como ahorita, y era un problema. Claro. O sea, no podías estar 600 personas, 500 personas metidas todos adentro de un mismo lugar porque te asabas, entonces tenías que salir y, bueno, 12 horas de eso. Era cansado, pero fue una gran experiencia, la verdad. ¿Y cómo llegaste a estar en esa posición, güey? Sé que naciste en Torreón, ¿no? Yo nací en Torreón. Yo nací el 11 de junio de 1990. Soy el mayor de dos hermanos. Bueno, el mayor de otro, somos dos hijos. Mi hermano Alberto, que nace el 19, dos años después, nos llevamos poquito. Él es ingeniero, yo soy politólogo. Digo de broma que yo no cambio la batería del carro ni por error y Alberto no agarra un libro ni aunque le paguen, porque él es muy práctico, muy tajante. Le gusta, no le gusta, está bien, está mal, no se anda en rollos. No le interesa la política, nada más le gusta porque sale con la tele. Él se emociona. Me acuerdo que niño, si veíamos a un futbolista o algún actor o actriz de telenovela, podía no saber quién era, pero si salía en la tele le encantaba. Entonces foto aquí y autógrafo. En Torreón, mi papá es instructor de quitación. O sea, mi papá se enseña en su vocación de maestro a montar. Y mi mamá, que también era maestra en el TEC de Monterrey, ella estudia en Monterrey aquí, aquí en Monterrey. Vive 10 años acá y luego se va a Torreón, conocen a mi papá, se enamoran, se casan, nos tienen a nosotros y le dedicó toda su vida ya al cuidado de nosotros, de la casa y a trabajar en el hogar. A los 9 años nos vamos a vivir a Cuernavaca. ¿Toda tu familia? Toda mi familia, papá, mamá y hermano. Y por la chamba de mi papá, porque le ofrecen trabajo en el Ajusco, que es un cerro que está al sur de la Ciudad de México, y ahí había un circuito ecuestre muy importante. Mis tíos a Tolini, los hermanos de mi papá, son de la Ciudad de México, entonces se lo traen a trabajar con él. Y en vez de, ahí la disyuntiva era o vivir en la Ciudad de México o vivir en Cuernavaca. Y resultaba mucho más conveniente para mi familia vivir en Cuernavaca, porque el Ajusco está como a la mitad. Entonces, en Cuernavaca crezco hasta los 18, y entonces me voy a vivir en la Ciudad de México para estudiar en el ITAM. Una universidad que me becó el 65% de la colegiatura, y unos tíos que me permitieron vivir en su casa, me hicieron entonces poder ir a estudiar el ITAM, en donde estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y ahí está la historia, ¿no? Hasta el octavo semestre, que eso fue en 2012, sí es una historia chistosa, porque ya había pasado lo de la Ibero el 11 de mayo, 11 de mayo de 2012, y el 18, una semana después, varios compañeros de la Ibero, el TEC y el ITAM, que era primero porque nos conocíamos, pues sí, Capital Social de la Ciudad de México, nos conocemos entre esas universidades, pero además, curiosamente, son universidades que tienen una sede de Televisa cerca. Entonces, el TEC y la Ibero están al lado de Televisa Santa Fe, y el ITAM estaba al lado de Televisa San Ángel. Entonces, decidieron organizar una marcha como en apoyo, en solidaridad, y así la llamamos, una marcha, el diálogo universitario, creo que se llegó a llamar, para hacer una marcha de solidaridad con los compañeros de la Ibero de una semana antes. Total, todo el mundo muy nervioso que si iban a llegar los periodistas a infiltrar y que si el ITAM se iba a enojar, iban a decir, y como yo ya era medio desmadrosillo en el ITAM, y ya tenía mi historia de ser activista local, pues, me llegaban a contar mucho, oye, Toño, tú le sabes, oye, Toño, ¿qué dicen? Oye, Toño, ¿qué hacemos? Entonces, yo dije, ah, chinga, está muy bien, está muy tranquilo, voy a escribir un post en Facebook, en el grupo que habíamos hecho, oigan, relájense, miren, ya me habló el ITAM, ya me dijeron que van a poner seguridad, nadie va a venir a reventar nada, o sea, relájense, háganlo bien y disfruten. ¿Y por qué lo decía así? Porque yo además tenía que terminar el ensayo de una materia que teníamos que entregar una de las materias más difíciles de relaciones internacionales, que es la de teoría de relaciones internacionales. Entonces, tenía que ser un ensayo larguísimo, ya eran las 10 de la mañana. ¿Por qué te metiste a dos carreras? O sea, ¿por qué esa...? Fíjate que en el ITAM hay una cosa rara que se llama programa conjunto. Ok. Yo aplico para ciencia política. Oye, ¿qué onda? Ah, no, yo aplico para relaciones internacionales. Aplico para relaciones internacionales. Yo siempre he visto relaciones internacionales, desde que tengo 12 años. Me gustaba la chinga. Hago el examen y el ITAM me dice, oye, sacaste muy buen examen de admisión. Nosotros tenemos un programa conjunto. Ya. 15 materias más, 3 semestres más que hagas y sales con 2 títulos. Y, pues bueno, 18 años. Todo es fácil. Y claro que sí. Sopas, pues me metí. Entonces, estudié 2. Ciencia política y relaciones internacionales. Y una de las materias difíciles de esa carrera es la de teoría. Total, yo estaba en mi rollo. Sí. Y llegan y dicen, oye, te invito a que nos ayudes. Porque tú les sabes. Ah, muy bien. Salgo. Veo que hay 20 personas. Dije, bueno, esto va a ser muy modesto. 20 personas, son 100. Ahí yo empiezo como a ayudar a arengar a la gente. Vente para acá, vente para acá, vente para allá. Llegamos total a ser 400 personas afuera de Televisa, ya cruzando la calle, gritando, todos ya en euforia de qué es esto, qué está pasando. Y cuando llegamos les digo, oigan, bueno, ¿y quién va a leer el posicionamiento? Y me dicen, ¿cómo? Leo, no manches. Convocaste, marchaste. Estamos aquí afuera. Tenemos 25 medios de comunicación, 400 compañeros aquí. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a decir? No, güey, no hay nada. Leo, no manches. Ah, espérate. Entonces yo traía en las bolsas del saco un flyercito que habían escrito y habían repartido entre los compañeros. Y le dije, güey, no manches, pues hay que leer esto. Me dice, sí, güey, muy buena idea. Le dije, ajá, güey, ¿quién lo lee? Y te pusieron a ti, güey. Y me dice, no, pues tú. Y de hecho en YouTube está un video que lo graba el iPad de un amigo mío, Pancho Parra. Creo que se llama así de que iPad de parra o una cosa así. ¿El canal o qué? Una cosa así. Es Pancho Parra, Pancho Parra. Pero es un iPad además porque se ve cómo está todo doblado. Era 2012, también estábamos bien mecos para grabar esas cosas. Y se ve, y ese video empieza, yo creo que 6, 7 segundos después de esta determinación de, léelo tú. Entonces ahí voy yo, güey, caminando con una voz. Ya ronca, ronca, ronca. Dije, es que esto sale. Así me truenen las cuerdas vocales. Esto va a salir. Entonces empieza algo así como, sociedad civil mexicano. Yo estaba que me llevaba la chingada. Y lo que sucede es que ese día la Ibero y el TEC marchan junto con el ITAM, pero la única universidad que hace un posicionamiento es el ITAM. Y la única persona que dice, nombra al pueblo ahí reunido, fui yo. Porque esa es la primera vez que públicamente alguien pronuncia el, yo soy 132. Sí, entonces ahí te hiciste la cabeza del movimiento. Mediáticamente al menos, aunque nunca lo fui como tal, yo era vocero de una asamblea y demás, ahí es donde mediáticamente se me construyó como, ah, pues este es el güey que nos puede decir qué pedo con esta onda. Pero porque mediáticamente alguien no había agarrado esa batuta, por inexperiencia, porque no estuvo planeado. O sea, fue algo muy orgánico que salió. Claro, cuando creen que nosotros estábamos sentados en un sótano ahí con luces y cámaras pensando y así como siniestramente diciendo, claro, nos vamos a repartir la elección. No hombre, si vieras la cantidad de cosas que se improvisaron y que afuera se veía como muy organizado, no hombre. Y ahora en retrospectiva, ya habiendo vivido eso, ¿cuál dirías que son? Porque siento que eres muy bueno como para condensar aprendizajes, güey. O sea, ¿cuál dirías que son las claves para generar un movimiento social mediáticamente exitoso, güey? Ya habiendo vivido esa experiencia. Mira, las condiciones con las que se... Es que el 132 sí es una cosa bien extraña porque creo que parte del problema del 132 que terminó disolviéndose y difuminándose en el tiempo es justo el hecho de que tuvo sentido en una coyuntura, pero que una vez pasada esa coyuntura se difuminó. Sí. Entonces, para hacer un verdadero movimiento social tiene que haber una causa, un agravio, un dolor, un... algo que te hace falta, que nadie puede nombrar y que tú eres capaz de conectar con esas personas para poder primero nombrar ese dolor y después decirle, no estás solo, no estás loco, como tú hay tantos más, mira, ven, acompáñame para luchar y recuperar eso. Sí. que el 132 lo logra cachar un poco con el tema de no estás loco, no estás solo pensando que Televisa y los grandes poderes fácticos están construyendo una alianza con un candidato que se ve a todas luces, que es un pinche corruptazo y que nos va a llevar al traste. Dicho y hecho, Peña Nieto tuvo muchos problemas en el sexenio, todos vinculados con el tema de corrupción. Entonces, últimamente había alguna intuición ahí que medio conectaba. Por ejemplo, Morena, y aquí pues digo, hablo de lo que sé, Morena recoge la causa del 132. En los estatutos dice claramente, buscaremos que cada militante se convierta en un medio de comunicación para poder difundir los análisis de la información a los que tenga acceso para que así los sectores menos aventajados también tengan la posibilidad de formar un criterio y con eso democratizar los medios de comunicación. Eso era lo que buscaban en un inicio. Esa era la bandera del 132. Entonces, justo otro movimiento recogió esa demanda legítima, ese agravio, esa dolencia, esa frustración de ver que ciertas cosas estaban pasando, que no entendíamos cómo íbamos y que nosotros al nombrarla como democratización de los medios decíamos, ah, pues claro, sí, muy bien. Morena lo recupera como parte de su planteamiento. Antes de empezar a meternos a Morena, platíqueme un poco porque después de este movimiento entraste tú a Televisa, ¿no? Tuviste un programa porque te diste cuenta que eras bueno para los medios. y que además es bien importante dar la batalla cultural porque los medios no tienen el poder. Es donde se define cómo se entiende al poder. Ve nada más qué cosa más importante. O sea, la legitimidad de poder tú estar en un espacio en donde tú puedas definir, acotar, delimitar qué sí y qué no vale. Sí. Hoy tengo una hora para discutir en televisión. ¿Sobre qué voy yo a dedicarle tiempo aire? Eso le da cierta valía. Que yo lo haga en un estudio de televisión con micrófono, con audio, con cámaras, le da cierta legitimidad. Y si además de la valía y la legitimidad tú lo explicas bien para que la gente conecte con ello, entonces ya lo vuelves más verdad. Y digo más verdad porque no es que haya una verdad absoluta, pero la gente empieza a tomar cuenta de, ah, esto que dice me hace sentido, esto que dice me late, funciona, y entonces empiezas a construir una manera distinta de explicarse las cosas. Eso a mí me gusta mucho. Sí, me queda claro, o sea, siento que para cambiar el sistema de cierta manera te tienes que meter, tienes que mojar los pies. Y lo hablé, hace algunas semanas vino Aldo Farías, que Aldo Farías es un comentarista deportivo que trabaja también en Televisa. Y el güey me comentó de dos conceptos bien interesantes que era la diferencia entre ser un rebelde y ser un inadaptado. El güey dice a mí me gusta ser un rebelde pero para ser un rebelde tengo que ser flexible con mis ideales y meterme en el status quo para de ahí poder cambiarlo. Entonces el güey hace la metáfora de que, o la analogía, de que es como si tú estuvieras dibujando y te quedas adentro del círculo y de repente te sales pero vuelves a entrar al círculo. Tienes que estar dentro del sistema y el güey dice yo soy sistema, estoy en Televisa para poder aspirar a cambiarlo. Si estás completamente alienado del status quo y de estas estructuras que ya tenemos implementadas dentro de la sociedad te vuelves un inadaptado completamente y no hay forma de relacionarte con lo que se está platicando en la cultura. ¿Sientes que tú así coincidiste eso? Claro, es que cuando la gente dice soy antisistema, les digo oye, a ti te criaron lobos y naciste en una cueva o qué traes porque todos estamos dentro de un sistema de valores, símbolos, mitos, ritos. claro, todo el mundo considera que hay algo más valioso que lo otro, que hay algo más importante que otra cosa, o sea, hombre, tenemos una escala de valores, tenemos una manera de entender el mundo, eso se funda, se motiva, se define, se discute en medios de comunicación para hacer política. Mira, imagínate tú a los 22 años, yo a los 22 años tenía la oportunidad de discutir el tema que yo quisiera con quien yo quisiera durante una hora en televisión nacional después de haber venido de un movimiento que estaba directamente confrontado con el entonces presidente de la república. Pero entonces realmente, o sea, cómo lidiaste tú porque aparentemente de forma superficial pues si estás protestando enfrente de Televisa te da esta visión de que pues estás protestando en contra de Televisa que tú lo estás viendo como simplemente un intermediario de Enrique Peña Nieto, cómo lidiaste tú con esa contradicción y con la crítica que vino después de haber hecho esa transición. Fue difícil, fue complicado, a los 22 años uno no está acostumbrado a recibir tanto hate a la vez, está cabrón, pero pues también es parte del juego, o sea, sí había una idea en la que yo me refugiaba como de güey, este, pues es parte de, estás en lo público y cuando estás en lo público todo lo que haces se publica y la gente lo ve y reacciona, aguanta vara y sigue adelante ocho años después lo que al principio parecía una contradicción creo que en retrospectiva a la larga y viendo ya todo lo que hemos hecho yo, otros, juntos, separados, pero ocho años pues ya se entiende que sí hay más o menos una congruencia que se mantiene sobre qué cosas me mueven, qué cosas me duelen, qué cosas quiero cambiar, cómo las quiero hacer, en dónde funciono, dónde no y creo que se mantiene dos o la misma senda, entonces, sí, era muy raro, ve la elección 2012, los medios, cerrado y había, no sé si te acuerdas, pero por ejemplo en 2012 mesas de análisis solo había después de los debates en donde los coordinadores generales de las campañas se sentaban a volver a discutir más o menos lo que habían dicho, ahí estaba Ricardo Monreal, estaba Luis Videgaray, estaba Roberto Gil Suart, y ahí se sentaban, güey, la cantidad de mesas de análisis y de discusión que hubo en la de 2018 era espectacular, o sea, todos los programas de todos los canales, de todas las estaciones tenían una mesa de análisis, de opinión, de comentarios que hablaban y decían y a la elección le dieron 30 mil vueltas porque claro, los medios de comunicación, no solo las redes sociales, pero sí importantemente, de manera muy importante las redes, democratizaron a los medios de tal manera que ya muchas opiniones confluían, muchas opiniones distintas hablando de lo mismo durante mucho tiempo, pues le dio al ecosistema otro valor, eso sí cambió, yo creo que alguien, yo creo que cualquier persona que está haciendo política hoy se cortaría un brazo para tener una hora de televisión nacional para poder decir lo que quisiera, como yo a los 22 años, chamaco y meco, ¿cómo fue la negociación de ese contrato? ¿te dieron libertad completa? Sí, es que es una chamba, fíjate, yo estaba bien asustado, porque ay no, la computación del gran sistema, güey, es una chamba, es un contrato de honorarios, o sea, no era nada difícil, no era nada, fue a otro mundo, hola, ¿qué tal? un contrato de honorarios, yo no tenía guinaldo, a mí me daban una tarjeta de copel con 4 mil pesos de bueno, muchas gracias y con eso compraba el súper del mes, era un contrato de honorarios, no era, o sea, nada difícil. No, pero me refiero al tema de libertad editorial, es un programa de televisión, sucede. Pero pues estaba en Televisa, sí, y si el movimiento estaba diciendo que querían democratizar los medios, o sea, estabas implicando que Televisa a lo mejor no permitía eso, güey. No, Televisa no lo permitía, pero era porque nosotros logramos volver relevante en la lógica comercial de Televisa la protesta, entonces ya no nada más lo hicieron por buen samaritano, yo sé, no se trata de eso, ellos son una empresa, pero hicimos un movimiento en donde lo que decíamos de lo que hablábamos y como lo hacíamos resultaba atractivo para la gente y en una televisora si tú tienes la atención tienes rating y si tienes rating puedes vender publicidad, eso en su lógica empresarial. Nosotros por discurso, por personaje, por forma, de manera, de lo que tú quieras y mandes, lo hacíamos atractivo, entonces entrar a Televisa o, dicho de otra manera, la televisora más importante habla hispana para tener un programa de televisión en, programa de televisión nacional una hora a la semana libre para que tú armaras un debate con tus compas porque neta eso era, güey, o sea, Televisa nada más nos ponía las cámaras, los micrófonos y nos grababa, pero nosotros armábamos todo, la gente que se sentó ahí fueron y que se sigue sintiendo ahí porque sin filtro el programa Enforo TV sigue hoy, hoy sigue ese programa, o sea, sigue estando dentro de la oferta ya, antes era muy raro porque era el único, pero ahorita hay muchos, pero ese programa sigue, nosotros los contactábamos, que si por Twitter, que si WhatsApp, que si es amigo de alguien, dile que venga, o sea, lo hicimos todo, éramos, éramos como jefe de información, coordinador de invitados, productor, de todo, entonces pues logramos hacer cosas interesantes y ahí además me fui formando y además fui atendiendo, aprendiendo y viendo cómo era este rollo y hoy me entiende dónde estoy. Después de ahí pasaste, estuviste en el IMSS un rato, ¿no? Bueno, estuve en el Senado también de 2003, a la par de estar en Televisa, trabajé en el Senado cinco años con el hoy director del IMSS, Zoé Robledo, entonces senador por Chiapas, Zoé Robledo, de ahí mi relación con él, entonces cinco años estuve trabajando con él en el Senado, de 2013 a 2018, hasta que acabó, pues. ¿Qué te gusta más tu lado de comunicador o tu lado de político, cómo te ves en diez años? Yo creo que es lo mismo. Me queda claro que tiene que ver, o sea, a fin de cuentas, creo que la parte de comunicador cataliza su carrera política. Yo creo que un partido político que quiere, un partido político del siglo XXI, su escuela de formación de cuadros tiene que ser enseñarle a sus militantes a hacer medios de comunicación. O sea, mi sueño es que todos los comités municipales de Morena puedan tener un equipo como este, de tal manera que el contenido, la visión, el programa, lo que quiera cualquier persona, realizar, producir, publicar sobre algún tema, lo puedan hacer. Claro. Porque esto significa, uno, tener claridad de ideas. Dos, capacidad de expresarlas. Tres, saber hacer algo. Un oficio que te permite entender cómo programar, cómo iluminar, cómo grabar, cómo editar, cómo producir y después publicar para cuidar ese espacio y que entonces tenga más seguidores. A mí me encanta la idea que un militante de cualquier partido político yo a Morena eso es lo que le recomendaría, pero cualquier partido político del siglo XXI tiene que enseñarle a sus militantes a hacer medios de comunicación, a hablar y producir los medios. Entonces. Y más redes sociales también. Claro. redes sociales creo que termina siendo la culminación de eso que estás diciendo. Güey, tú compites con gatitos bebé, gente bailando en TikTok y el fútbol, güey. Sí. O sea, si en tres segundos tú no le das a la gente algo de... Si tú en tres segundos no captas la atención porque estás compitiendo con gatitos bebé, gente bailando en TikTok y el fútbol. Sí, todos están... O sea, un golazo de Zlatan Ibrahimovic, así de chilena, jugando, este, haciendo dominadas con un chicle, cosas así y los políticos, ¿no? Y nuestro rollo. Por eso resalta, es que por eso resaltan tanto los políticos que se acaban adaptando a esta nueva forma de comunicar las cosas, güey. Güey, la de la presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz. Ah, que hizo lo de... Güey, no mames, hace su informe en Minecraft. Sí. O sea... El grito fue... El grito, el grito, da el grito en Minecraft. Sí. O sea, yo sí sé que es Minecraft, tú sabes que es Minecraft. Toda la gente de nuestra para abajo sabe que es Minecraft. La mamá de Gabriela no tiene ni idea de qué estoy hablando. Sí, y a lo que quiero llegar es que más que nada es... O sea, creo que muchos tienen el fondo pero no tienen la forma de comunicarlo y ahorita eso es clave, güey. O sea, me ha pasado, por ejemplo, que yo cuando estaba en prepa un profesor de programación publicó un artículo exponiendo una aplicación que desarrollaron aquí en Monterrey que había costado como 7 millones de pesos y si tú te metías al código te das cuenta que la aplicación era un cascarón. O sea, y ese cascarón costaba 10 mil pesos comprar el tempo. Entonces, este güey hace un artículo bien cabrón exponiendo el fraude que era esa aplicación, le hizo un análisis al código, güey, hizo un análisis a la página que le vendió el software al gobierno y era una página que tenía un mes de haber existido, o sea, una empresa fantasma. Un artículo increíble, güey. Y yo le dije, no mames, qué cabrón, o sea, se mamó este güey con la investigación. Me meto al artículo, 10 views, güey. Entonces, voy con el profesor y le digo, güey, está cabrón tu artículo, me dejas compartirlo en vídeo? Y me dice, sí, güey, pues compártelo en vídeo. Esa misma información que ya estuvo disponible un mes la comparto en vídeo, se hace viral, güey. Lo ven millones de personas. Entonces, es la importancia de cambiar la forma y manteniendo el fondo porque yo siempre he sido mucho de la idea de que el fondo es mucho más importante que la forma, pero te empiezas a dar cuenta que la forma también es parte del fondo. O sea, también, al fin de cuentas, todo es fondo. Entonces, la forma en la que comunicas un mensaje termina impactando muchísimo. El agua no es libre si está tirada en la plaza. Solamente nosotros decimos que el agua corre de manera libre cuando está encausada. Sí. Cuando está, cuando corre por un caudal. Si agarras el agua y la tiras en la plaza, no, no, es agua regada. Solo cuando está encausada en un caudal decimos que el agua corre libre. Pues es así de la misma manera. Solo si hay una forma que le dé sentido y que vuelva relevante por el momento, por la persona y luego por el tema de lo que se está hablando, solo así vas a poder captar la atención. En política es fundamental. También por eso te metes y ves videos, por ejemplo, de la gente motivadora en Instagram que está reciclando los mismos mensajes que han dicho por cientos de años pero está cambiando la forma, güey. Entonces, ahí es la importancia de simplemente empaquetar tu mensaje de la forma correcta para que pueda distribuirse en la gente. En política hay muchos que lo hacen así, muchos políticos que son como tipo, no sé si te acuerdas a mí, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, esta, la del secreto, que era muy así, ay, un video, güey, tu mamá, tus tías, todas las señoras adultas a las que tú tengas conocimiento, el secreto, ay, era así como, no, tú desea lo bueno y vendrá. Que es un libro, que es un libro, es una película, The Secret, sí, o sea, Conor McGregor lo ha compartido mucho. Es una cosa así como muy, tú desea lo bueno y te llegará. De ley de la atracción, sí. Ley de la atracción y entonces tú, mira, conceptual, aquí todo. Pues dices, oye, es que también hay políticos así que dicen, hay que echarle ganas, y con solo querer es poder y este, si tú no tienes posibilidad de ir a la universidad, no te alcanza el salario, en el pinche transporte te joden, todo eso, eh, ya resulta que, bueno, regresamos al podcast después de una pequeña introducción. Pequeña introducción, porque aquí mis invitados incapaces de poder controlar sus esfínteres tuvieron que interrumpir, este, no voy a decir que fue Pablo Hernández, pero además, este, bueno. Eso no puede salir. Sí, por favor, el corte, si no podemos decir, vea el nombre que estás aquí, va, sí es cierto. Bueno, en fin. Estábamos hablando de The Secret, la ley de la atracción. Sí, güey, estábamos hablando de la ley de atracción porque estábamos hablando sobre cómo los políticos tienen que atender forma y fondo, entonces, por más que la forma esté bien, si el fondo también, pues no trae. Sí. Por más espectacular y sofisticado que sea, la manera en la que estás diciendo las cosas, el fondo no pega, no jala y mucho de eso que estaba platicando es como en este, hace como 10 años, no más, como 15, el tema del secreto así de échale ganas y todo puede, si tú ley de atracción, piensa positivo y tu vida va a cambiar, político que te diga eso y te diga, no güey, o sea, no te alcanza el salario, te joden en el transporte, no puedes entrar a la universidad porque no estás pensando lo suficientemente positivo. Sí. Te mandan a la chingada. Jugando el Devil's Advocate con eso de fondo y forma, güey, y ahorita que antes de empezar el programa te dije, güey, la camisa se me hace que nos van a tupir por ese pedo, ¿no crees que no es la forma correcta para este tipo de programa? Fíjate que quizá no, pero dado que tengo días de campaña y, ay, pues mira, no es que me guste, pero el tema es, te toman una foto, lo que tú quieres hacer es comunicar el mensaje la manera más fácil posible, entonces para que esa foto llegue a donde llegue, si la gente me ve con esto, vas a ver cómo me llamo, vas a ver en dónde estoy, en un proceso que es una campaña. Claro, güey, si yo te hubiera venido a ver aquí un día normal, pues me pongo mis jeans y me despeino un poco y vengo normal. Sí. Pero digo, es parte del show de la campaña que últimamente sí estoy, una campaña que para muchos puede decir qué hueva me vale madre, pero pues para nosotros sí es importante. Estás en giro de ciudades, ¿no? Ahorita te vas mañana a donde Saltillo. Me voy mañana a Saltillo, paso a Parras, llego a Torreón, me cruzo a Gómez Palacio, llego a Durango, voy y vengo a la Ciudad de México, luego voy a Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Ciudad de México. Vas a ir por todo México. Sí, a ver, yo ya fui ahorita a Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Pachuca, Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, vengo aquí a Monterrey y todo lo que te acabo de platicar. ¿Qué tanto crees que sirva eso? O sea, que vas en gira de medios, ¿no? Literalmente. Voy en gira de medios. Hacer ruedas de prensa. Hago ruedas de prensa, me reúno con medios locales, pero también estoy con militantes y simpatizantes porque si bien esta es una encuesta, esta fue nuestra paradoja, que es una paradoja fácil de resolver. Yo no necesito hablar con los militantes de Morena para ganar, pero sin los militantes de Morena, aún ganando, no puedo trabajar. O sea, no eres legítimo. Entonces tienes que tener un equilibrio permanente porque últimamente el proceso ya no es ir a hablar con los militantes y negociar de acuerdo a las reglas del partido, algo que queda muy en casa. Esto ya es una encuesta abierta, entonces cualquiera va a poder opinar en tanto llegue alguien a su casa a tocar. Pero aún yo siendo el más popular, pues, si cometes agravios, atropellas, no eres sensible, no atiendes, no te muestras como un candidato también del partido, porque si hay un partido dolido, si hay un partido molesto, pues óyenos. A ver, la resolución del tribunal prácticamente nos dice que somos incapaces de autogobernarnos. O sea, nos dijo adolescentes infumables que no pueden poner de acuerdo nada. Eso es lo que nos dijo el tribunal. O sea, la gente está dolida en el partido por esa incapacidad de resolver nuestro problema. Entonces, pues hay que hablar, discutir, plantear por qué y para qué estamos haciendo esto. Entonces, pues son días de 18 horas. Vi el video en el que anuncias que vas por la secretaría y hablas de las 10 verdades. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿qué? Porque yo escucho, te estoy 100% honesto, yo veo ese video y como que me da un poco de pedo, güey, el que ya mencionas el tema de obradoristas y como que ciertas verdades, como que se me hace hasta sectoso, güey. Y eso, ahorita al principio del capítulo te platiqué que me había metido en problemas una vez que hablé de Moreno. A ver. Y tiene que ver con eso, güey. Te platico brevemente. Yo hace, hace, que serán unos 5 años, tenía una línea de contenido político y en un video, hice, o en uno de esos videos, o saqué uno de esos videos y se titulaba No votes por el PRI, que era, no me acuerdo en su momento la razón exacta, pero... Pero, no importa cuándo le haces esto, no votes por el PRI. Pero era un título de cierta forma amarillista que resaltaba un punto que yo quería hacer, que eso lo he hecho varias veces. También me metí en pedos con los americanistas, por ejemplo, en un video que se llama Odio a la América, güey, que realmente era una crítica a Televisa y lo que yo buscaba hacer con ese video era dar a entender que... Sí, clickbaitero, que se me hacía una hipocresía que el enemigo público número uno de las sociedades Televisa y el equipo más popular de México es el América. Básicamente se hacía. Pero bueno, hago este video en el que digo que la gente, le digo a la gente que no vote por el PRI en las próximas elecciones, que es un video que en este momento no haría por el discurso y eran... Ahí tenía yo 22 años y era muy... Tenía poca experiencia y muchos candidatos de Morena se empezaron a colgar de ese video y lo reposteaban en sus Facebooks diciendo, por eso vota por Morena. Entonces se dio a esta fachada de que yo estaba apoyando al partido, güey. Entonces yo hago un video que se llama No votes por Morena. ¡Hijo! Para atacar esas personas que estaban compartiendo el video. Y la premisa de este video era más que nada atacar pues la comunicación que va creo que desde el nombre del partido que se llama Morena que se me hace como un... Se me hace una forma barata de conectar con la gente, güey, ese título que pues puedes decir que es un acrónimo o es un... Lo es. Sí, pero pues es un bacrónimo más que un acrónimo, ¿no? O sea, es un... Antes de sacar las palabras sacaron el título Morena, ¿no? En inglés está este... O sea, este concepto que se llama Bacronim que no se existe en español que primero tienes la palabra y luego le... Primero tienes la palabra y luego le inventas las palabras que no han sentido. Bueno, en ese detalle déjame te digo. En el discurso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005 él ya habla del movimiento de regeneración nacional. Y no crees que tenía... Y él ya estaba en el PRD y le tomó nueve años nueve años salirse del PRD de ese dos mil... No, diez años. O sea, en el discurso ya dice movimiento de regeneración nacional. Dice específicamente este movimiento por la transformación nacional. Le puedo haber puesto MPT... Bueno, pero el periódico Regeneración que es además en honor al nombre del periódico de los hermanos Flores Magón revolucionarios digamos no... Es muy consistente en el tiempo la manera en la que él ha entendido el presidente López Obrador. Ahora, mira, voy a hacer un ejemplo. No, 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 no estoy diciendo que no va... No, no es coherente con el discurso que ha compartido. En México, en México, en México, en México la segunda identidad política más poderosa digamos la más compartida más allá de ser mexicano es ser guadalupano. Somos además un país fundado alrededor de la idea del mestizaje con toda la violencia colonial que eso trae de discriminación y de racismo. Somos un movimiento. Sí estamos pensando regenerar la vida pública incorporando valores morales al quehacer político. No solamente somos tuercas y tornillos, también somos corazón. Pues dentro de ese revoltijo así como de las chicas superpurosas de azúcar, flores y muchos colores pues así fue el movimiento, la regeneración de la vida pública, un pueblo herido que busca recuperar su sentido nacional. No, desde el punto de vista de marketing es de los mejores nombres que se me puede ocurrir. O sea, le dio al clavo, güey. Es muy bueno. No, es un gran nombre porque conecta con un chingo de gente por default y tiene que ver con eso que dices. Nada más que, no sé, como que se me hace... Además, date cuenta cómo la izquierda, la vieja vieja izquierda tiende a cometer el mismo error que es elevar a causas sus identidades. Entonces, el movimiento nacional por la defensa de los campesinos agrarios, obrero obreros revolucionarios de Cintalapa, Chiapas, el y ahí están, ¿no? Defendiendo sus cotos, sus identidades. Movimiento agrario campesino, popular, revolucionario de trabajadores del campo en Cintalapa, Chiapas. Eso, ¿qué? Movimiento de regeneración nacional. Además, también muy propio de, digamos, algo que puede conectar en esta nueva ola de democratización o de regresión autoritaria, porque ha sido una ola que ha afectado tanto para bien como para mal en Europa. Los nuevos partidos difícilmente se llaman Partido D, ¿no? Está Ciudadanos, está Podemos. Pero no crees que marca un antecedente peligroso mezclar la raza con el nombre de un partido político. Eso es lo que iba, güey. No. O sea, me queda claro todo el background cultural que tienes y el fondo que hay detrás. Si se llamara Hombres Blancos Heterosexuales por el poder o, digamos, Poder Blanco, se llamara White. Imagínate en Estados Unidos sale un partido que se llame White, que eso decía en el video. No, pues está cabrón, güey. Porque, ojo, no es lo mismo reivindicar a la clase oprimida que a la opresora. Me queda claro, güey. O sea, nunca en tu vida has leído sobre supremacismo negro. No, y por eso hay Black Lives. Claro, claro. O sea, el supremacismo blanco sí es violento, xenófobo y racista. Sí. El supremacismo negro es mínima decencia y respeto a derechos humanos. Pero, me queda claro, güey, pero se me hace peligroso mezclar esas dos cosas porque creo que no hemos vivido el suficiente tiempo para que veamos las consecuencias de eso. Pero es que estás reivindicando al de abajo. Sí. O sea, nunca es peligroso hablar en nombre del oprimido, del humillado. Me queda claro, güey. O sea, no le estás dando más poder al poder. Sí. Le estás dando voz a quien históricamente, además, en un país construido alrededor de la violencia colonial, o sea, aquí nos vinieron a partir la madre blancos europeos. a... Además, tampoco es que digas, a ver, el movimiento de regeneración nacional, mira, ese está un poco cursi, ni siquiera es tan violento como de prietos negros, indios al poder. ¿No? Sí. Movimiento de regeneración nacional. Es un gran nombre, es morena. Es un gran nombre. Este, reivindica una serie de identidades. Y entiendo lo que dices de, de, pues, de cierta manera empoderar al oprimido, güey. Porque tengo, escribí hace poco un artículo que se llamaba En defensa del arte y hablo sobre el arte extremo, ¿no? Y, y digo que el arte en la sociedad tiene que ser como, tiene que ser mucho más fuerte de lo que al status quo quiere llegar. Y hago esta, esta analogía de que si tú tienes, por ejemplo, un, un, un envase con agua, que sea, que el agua sería la sociedad y tú quieras hacer un Kool-Aid de fresa, güey. El concentrado tiene que ser mucho más fuerte que la mezcla, o sea, que la mezcla perfecta entre, entre el concentrado y el agua. Entonces, para mí, este, el arte extremo, por ejemplo, incluso, incluso las manifestaciones extremas como los, pues, los, sí, los movimientos extremos tienen que ser mucho más radicales que a lo que aspiramos llegar como la sociedad porque tenemos que tomar en cuenta que la sociedad va a diluir ese mensaje, güey. Claro. Entiendo, entiendo en ese caso. aspira a lo imposible. Sí. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decía el Che Guevara. Entonces, tiene un poco ese juego. pues es que solamente teniendo una referencia así podemos aspirar a movernos en política, o sea, nadie en política, nadie, te puede decir, quiero convocar al pueblo de México para hacer una reforma de ley. Quiero convocar al pueblo de México para tener tres nombramientos específicos del Tribunal Administrativo de lo Contencioso en Chihuahua. No, te prometen la vida, la estrella, el universo, vamos a emancipar a la clase trabajadora y vamos a sacar adelante el proyecto nacional y el progreso habrá de surcar este mar de libertades. Me queda claro que funciona, pero qué tan correcto es hacer eso, porque también hay... No solo es correcto, es necesario. Político que no emocione. Porque si no emociona. No, güey, es que la política tiene que vender futuro. Sí. Me tiene que decir que este mundo vale la pena vivirse, que no es un pinche mundo horrible, jodido, en donde nada hay sentido. Pero si se lo vendes ya con exageraciones y mentiras, o sea, tú crees en ese caso que el fin justifica los medios por interesar a la gente en la política. No, no, no. Prometes de más. Yo te quiero ofrecer un horizonte compartido que si tú y yo luchamos para llegar a él, lo lograremos ver. Te late, va. Eso es política. La determinación sobre quién, cuándo y dónde usa qué recursos para qué cosa también es política. Entonces, toda la determinación que implique interacción con la otra persona, otro ser humano, es política. Y claro que vivimos a base de ilusiones. Tú, a ver, no podrías soportar la absurda realidad, la inmensidad absurda que te rodea. Sí, el sinsentido de la vida. Si no tuvieras tú una serie de mentiras en las que tú mismo te cuentas. Me queda claro, güey. O sea, son estas verdades interesobjetivas. Las mentiras que nos contamos. Y eso, digo, hay un libro muy famoso que me gusta mucho que se llama La negación de la muerte. De un güey que se llama Ernest Becker, que ganó el premio Pulitzer en el 71, 72. Y habla de eso. Dice, el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad. Un perro no sabe que él se va a morir y que el mundo va a seguir adelante. Entonces, esa realización hace que el ser humano tenga el potencial de volverse... de lo absurdo de saber, carnal, polvo eres, polvo te vas a convertir y eres absoluta y completamente insignificante respecto a la inmensidad que te antecede y la inmensidad que te habrá de preceder. Güey, ¿cómo soportas tal nivel de ansiedad vital? Sí, contándote mentiras. Totalmente. Pero mentiras de, quiero ser feliz casado con un hombre o una mujer para tener hijos. Quiero construir una familia, quiero poder tener la oportunidad de ver a mi hermano o a mi hermana graduarse. Este güey lo que dice en el libro es que tienes que resolver ese sinsentido de la vida o esa aceptación de que te vas a morir y entonces te engañes. Y el güey dice que hay tres formas de engañarse. La primera es la religión en la que te venden esta narrativa de vida que si tú la sigues al pie de la letra te recompensan con vida eterna y entonces ya solucionas el problema de que vas a desaparecer. Que también tiene mucho que ver sobre qué valores morales considero valiosos en la medida en la que vivimos en sociedad. Por ejemplo, el cristianismo, el amor al prójimo. No hagas al otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. No solamente es una lógica, hombre, no es egoísta. Se hace por principio porque la misma norma establece que estamos mejor viviendo así sin importar si el otro gana o tú pierdes. Tiene que ver también esa mentira. No es tanto que digan al final si me porto bien me dan el dulce de la vida eterna. También es una vida jodida. Creo que me ha sentido lo que dices. Realmente esas mentiras surgen de un proceso de mejora continua de selección natural de las mentiras que escogemos porque nos hacen vivir en sociedad. Si no, ¿cómo te reconoces? Por ejemplo, la gran mentira de la idea del Estado-Nación. ¿Cómo te reconoces en el otro? ¿Cómo puede dolernos la muerte de un migrante en Villas en San Fernando, Tamaulipas, como propia, sin esa mentira que se llama la gran nación? ¿Cómo te puede doler la injusticia cometida en contra de las comunidades indígenas en Pijijiapan, Chiapas? ¿O cómo te puede doler las injusticias de los yaquis en Sonora? Por hablar de dos realidades que ni tú ni yo conocemos. O sea, que somos hombres blancos, heterosexuales, flacos, de ciudad urbana estudiados en la universidad. ¿Qué chingados sabemos de discriminación? Nada, güey, nada. Entonces, ¿cómo te puede doler algo que es tan ajeno a tu realidad? Por la gran mentira que nos contamos de que somos una nación, que compartimos un proyecto político. Más que nación, también es la mentira de los derechos humanos. Pero son mentiras que vale la pena en las que vale la pena creer. Yo estoy de acuerdo con eso, Que tengas dignidad inherente es una mentira porque nadie te la da más que nosotros. Es una mentira en la que vale la pena creer. Que a ti no te pueden violar, matar, asesinar. Yo no estoy cuestionando que esas mentiras no van. Me queda claro que mi vida se rige con mentiras, güey. O sea, yo creo, pues sí, si no creyera ninguna mentira me metería un tiro porque la vida no tendría sentido. Te matas, güey, te matas. No estoy cuestionando eso, lo que estoy cuestionando es que el político juegue con esa capacidad. Pero son ficciones. Sí, yo sé, güey. O sea, si no, ¿qué te digo, güey? Oye, ¿sabes qué? Mira, o sea, por ejemplo, el rito de ir a votar es racionalmente un sinsentido. ¿Por qué chingados la gente va y se forma fuera de una casilla esperando votar por algo que, aun si no lo hace, no pasa nada? Su voto tiene la más marginal e insignificante incidencia. Sin embargo, ese rito convoca, una vez cada seis años, por hablar de una elección presidencial, a 60 millones de personas. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué hay en esa mentira de que ir a votar importa que moviliza a 60 millones de personas? Y aquí te va otra, es una frase de un profesor mío que llega a decir, mira, que la democracia sea el gobierno del pueblo es una mentira. Pero si dejamos de creer en esa mentira, la democracia deja de tener sentido. Claro. O sea, si no tenemos esa aspiración, es una verdad intersubjetiva. Claro. O sea, si tú descartas el hecho de que la democracia debe ser el gobierno del pueblo, aunque no lo sea, ya nada tiene sentido. Ya nada tiene sentido. O sea, ya neta, o sea, se acabó. Se acabó el juego de vivir en sociedad. Entonces, son ficciones, y la digo así, ficciones, imágenes que tú estructuras para poder darle orden a esta incertidumbre gigantesca en la que vivimos. De entrada, de dónde venimos, a dónde vamos. No sabemos, simplemente estamos así, arrojados en la realidad. De repente, obtenemos conciencia y de repente, un día de la nada, la perdemos. Esas ficciones que te ayudan a estructurar tu realidad, hay ficciones en las que vale la pena creer que se puede estar mejor pese a que todo indique lo contrario. Sí. Lo decía el presidente, por ejemplo, eso me gusta mucho de él, sus mensajes en el grito. Viva la esperanza en el porvenir. Si uno no tiene esperanza en el porvenir, te ahoga la inmensidad trágica del hoy. Sí. O sea, si no creemos que podemos estar mejor, no hay que te levante de la cama. Pues puedes cambiar tu definición de mejor, güey. No, no, adáptala como quieras. Lo que quieras, sí. Lo que mejor signifique. Lo que te haga sentido. Lo que te dé a ti sentido, whatever floats your boat, güey. O sea, lo que a ti te sirva, güey. Si perdemos esa idea de ilusión, güey, no hay poder humano que te levante de la cama. Sí. Vayas a hacer un podcast, vayas a programar un software, vayas a ir a barrer la calle, dar clases, ir a la maquila, viajar, dar un concierto, lo que tú quieras, sea cual sea tu realidad. Sí. Si pierdes esta ficción de que se puede estar mejor, y ahí es donde entra la política. Pues digo, también te puedes argumentar que las necesidades fisiológicas también son ese motor, güey, que eso sí no creo que sea un invento. Claro, pero no somos perros, güey. Sí, pero... O sea, cagar, comer, coger, tenemos la necesidad. Pero eso lo tienen los perros. Pero ahí estás hablando que ya tenemos un motor por default de seguir estando vivos. Me queda claro que la construcción y la generación de valores intrínsecos sobre otras cosas que construyamos le dan un significado muy cabrón a la vida. Lo bello. Lo bello. La humanidad es la humanidad. Lo justo. La diferencia entre un perro y nosotros, o un grillo y nosotros, o un zorro, un panda rojo del Himalaya nepalí, es la diferencia entre que nuestros impulsos fisiológicos, aún satisfechos, nosotros sigamos siendo infelices. Un perro que come, caga y coge, es fantástico, es feliz. Creo que Pascal decía que todos los problemas del hombre surgen porque no es capaz de sentarse en silencio. Sí. La neta. Porque la necesidad de entender lo bueno, conocer lo bello y aspirar a lo justo, ideas trascendentes, nos motiva, nos hace sentir parte de algo más grande por la misma idea de uno, nuestra conciencia de finitud. Dos, nuestra conciencia de realidad. Yo me veo en el espejo y me reconozco como persona. Un perro se ve ahí, se ladra a sí mismo, güey. Esas cosas, ahí entra la política. ¿Dónde puede la política construir esas ficciones en las que vale la pena creer? Y por ejemplo, la diferencia entre alguien de derecha y de izquierda. Se puede estar mejor si vamos todos juntos de manera incluyente como proyecto nacional, la izquierda. Estoy haciendo una simplificación, pero la derecha puede decir, vamos a estar mejor si el de al lado, el migrante, el gitano, el comunista, el homosexual, el pobre, la mujer, el negro, no están aquí. Y segregamos, separamos, dividimos. Algunos hace sentido, a nosotros no. Por eso nosotros militamos en una idea incluyente de realidad, por eso no somos un partido del pueblo y en el pueblo ¿qué cabe? Todos. Pero, entiendo la teoría de ese discurso, pero creo que también al decir que ese, o sea, porque regresando al video, güey, el que hiciste de las 10 verdades obradoristas, o sea, regresando al video, creo que una dices que lo mejor para un obradorista es otro. No hay nada mejor para un obradorista que otro obradorista. Toda corriente o facción es antipopular y por lo tanto no obradorista. Creo que irónicamente al compartir ese tipo de narrativas estás creando una dicotomía que expresa que si tú no crees de esta manera entonces eres extra, extra, este sistema que estás creando. Justo no, digamos. Así se siente y así me sentí yo regresando al video que hice, así me sentí yo porque yo cuestioné legítimamente el nombre del partido político y como no creía así me llegó una cantidad de hate que jamás en la vida me había llegado. Tú viviste un fenómeno complicado en las redes, pero digamos. Pero es que eso es lo que, o sea, siento que eso lo genera ese tipo de discursos, güey. Es un discurso político. Que también de cierta forma creo que diosifica la figura de Andrés Manuel López Obrador que eso se me hace peligroso. Sí la eterniza. O sea, comparto lo bello que, o sea, comparto la premisa romántica de que tienes que vender una narrativa que le dé esperanza, lo compartes, pero se me hace muy, se me da miedo personificar esa esperanza en una sola persona. Vale la redundancia. Sucede alrededor del mundo que grandes líderes trascienden a su mandato y trascienden a su propia vida y en nombre de su ejemplo se construye un movimiento. El más importante del mundo se llama cristianismo. En nombre de Jesús Cristo, Jesucristo muere un hombre, algunos creen que es profeta, otros piensan que es el hijo de Dios, pero últimamente hay una corriente de pensamiento que de sus enseñanzas deriva un movimiento que se llama cristianismo. También está, por hacerte otro ejemplo, pero a lo que voy es que se parece mucho eso que acabas de decir con lo que se está intentando generar con el cobradorismo. Quítale el tema religioso. Las enseñanzas de una persona trascienden su tiempo material de vida y van más allá y se construyen un movimiento que carga su nombre pero en realidad también son sus enseñanzas. Es que creo que no le podemos quitar ni siquiera el capitalismo, el factor religioso, o sea, como tú dices, son una serie de constructos intersubjetivos que como sociedad creemos, o sea, escogemos creer, pero son creencias, güey. Claro. O sea, son creencias, entonces sí son religiones también, güey. Pero tú como tienes certeza de tu propia realidad, me voy a poner bien pinche metafísico. ¿Cómo tengo certeza? No tengo. ¿Cómo tienes certeza de tu propia realidad? ¿Cómo tú no sabes que estás conectado a una pinche máquina? No tengo. Por eso es la maravilla de la película de Matrix. Somos sujetos, estamos condenados a nuestro sentido. ¿Tú como sabes si no estás metido en una pinche cápsula conectado a una máquina absolutamente absorto de tu realidad hoy, aquí, ahora? No tenemos forma de comprobar eso. Es Matrix, no hay forma, no hay manera alguna de poder hacerlo. creamos, pensemos bajo la creencia de que, bueno, somos seres conscientes, autónomos y capaces de tomar decisiones para no volvernos locos. Es una ilusión. Claro, güey. A ver, son ficciones, güey. Y eso lo ha hablado también en otros podcasts del determinismo de la realidad. O sea, creo que el sueño poético de un programador que la programación se basa en el lenguaje en el lenguaje binario que son ceros y unos el lenguaje o la aspiración romántica del programador es llegar a simular la realidad con puras circunstancias binarias. Entonces, yo siempre uso la comparación de, por ejemplo, tú tienes una MacBook Pro que tiene una pantalla que es Retina Display que eso quiere decir que tiene tantos píxeles que tu ojo ni siquiera se da cuenta que hay píxeles, güey. Creo que eso funciona, creo que eso pasa en la realidad. Hay tantas circunstancias binarias que son finitas pero son tantas las circunstancias binarias que tú tienes la ilusión de libre albedrío. Entonces, te construyes una realidad dentro del determinismo duro. Y si esa ilusión de libre albedrío llega un político y te dice no hay otra manera de entender la realidad más que con abuso, desigualdad y corrupción. Y alguien viene y te dice no, espérate. Se puede ser feliz buscando la felicidad del otro. Para un compañero no hay nada mejor que otro compañero en la lógica de no dividamos. El gobierno de la democracia es... El gobierno de la democracia es esencialmente mandar obedeciendo. Por eso son verdades obradoristas regresando al tema. Es, te quiero convencer, te persuado sobre una intuición en donde quiero que tú veas que quizá hay una manera distinta de entender las cosas. Ah, puede ser, puede no. Hoy, esa manera distinta de entender las cosas se llama, por ejemplo, el sentido común de los derechos humanos. hoy nadie al menos en el mundo civilizado considera a un negro o a una mujer cosas. Sí. O a una negra o a una mujer cosas. Pero bueno, en el año 400 antes de Cristo en Esparta, sí. En 1550, sí. En 1930 en Estados Unidos, sí. Hoy, el sentido común nos lleva a decir que gozamos en igualdad de condiciones derechos humanos. Que eso es, es lo que, lo que quería llegar con, con que es un, es un proceso de selección natural de verdades que nos construimos. Verdades que dejan de funcionar, se sustituyen por otras. Sí. Ahí lo padre de la política es ir construyendo verdades y por eso son las verdades obradoristas porque ahora hay un, en Andrés Manuel López Obrador, nosotros, además es raro porque mira. Pero es que si, si ves como tiene algo religiososo. Es, ese, ese tipo de. Es que la religión, más allá de la parte mística, sí es una visión moral del mundo. Sí. Eso es la religión. Más, deja tú el, sí. Bajé del cielo y con el dedo flamígero salió un ángel que fecundó el vientre de una virgen. O sea, quítale la parte mística, eh, pero la religión es una visión moral del mundo. Sí. Que es lo bueno, que es lo malo. La Biblia es un libro para resolver disyuntivas morales. Totalmente. Y qué debe ser la política? Pues yo creo que también una manera de resolver disyuntivas morales porque no somos robots. Sí. No somos nada más tuercas y tornillos para saber dónde picar y dónde, dónde picar y dónde jalar la palanca. debemos en política resolver disyuntivas morales. O sea, ¿qué hago? Tengo 100 pesos. ¿Qué hago? Lo invierto en un programa social que le puede dar de comer a 50 personas tres meses o invierto en una carretera que puede servir en dos años para que llegue comida al pueblo que ahorita se está muriendo de hambre. ¿Qué haces? Por ejemplo, tienes dinero, tienes autoridad, las dos cosas funcionan, pero hay una disyuntiva moral. ¿Sobre cuál vas primero? Necesitas esa formación de carácter para tomar decisiones políticas. Me gusta eso que compartes de que la política sea una forma de resolver una disyuntiva moral en sociedad. Lo que me causa, o sea, creo que lo que me causa conflicto es la consecuencia de tener ese tipo de discursos y diosificar a una persona, güey, porque cuando alguien intenta cuestionar esas verdades que desde el principio de establecerlas como verdades me causa problema, güey, porque me dices verdades y dice que a ver, güey, ¿cómo la quiero tumbar? O sea, son principios, o sea, se refiere a no que sean inmutables, porque si no serían dogmas. Significa que antes de que pase cualquier cosa, sin importar dónde, cuándo, cómo, es decir, lo particular y específico, antes de eso, para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista. Entonces, si yo conozco a alguien de un origen social, con una idea complicada, que tiene una manera específica de ver las cosas, sin saber quién es, como una verdad, yo asumo que al ser obradorista es un tipo al que hay que escuchar, al que hay que reconocer y hay que saber de qué va. Y si no es obradorista la persona, ¿cómo lidias con el otro, güey, en ese caso? O sea, es lo que digo, creas esa dicotomía de el obradorista y el no obradorista. Sí hay dicotomías. En posiciones políticas, el presidente opera en ese sentido y yo creo que en realidad tiene razón, hay conservadores y hay liberales. Hay gente que cree que el estado actual de las cosas funciona, hay gente que cree que el estado actual de las cosas debiera cambiar. Posiciones políticas, tú puedes diferir y como le estamos haciendo ahorita, o sea, yo no te voy a decir, eres un conservador neoliberal por preguntarme sobre qué onda con el obradorismo. Pues no, no se da en eso, estoy hablando de posiciones políticas sobre lo público, en alguna palestra de responsabilidad, o sea, si un diputado, si un senador. Tú no lo vas a hacer, pero tú eres una persona preparada, estudiaste dos carreras, pues ya eres aspirante o ya eres candidato a un puesto político. Tú eres una persona muy preparada, en ese sentido entiendo que a lo mejor tú no me lo vas a dar, pero si ese mismo mensaje lo propagas en una masa social que tiene un grado de escolaridad muy bajo, o sea, ¿qué tipo de respuesta o reacción va a generar? Son mensajes muy sencillos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, son auto evidentes. ¿Estás de acuerdo que suena religioso? Es una visión moral del mundo, sí, no mentir, o sea, no le digas a alguien una cosa que no vas a poder cumplir, no robar, no le quites a alguien algo que no es tuyo, fruto de su trabajo y no traiciones, no hagas que la gente piense que tú vas a hacer algo y uses esa confianza para lastimar, para generar mal. Está muy general las verdades, sí. Pero eso, por eso es una verdad. Es una guía moral. Claro, pero es una verdad. Pues sí, es una brújula. Lo tomo como verdad. Sí. O sea, un axioma matemático es una verdad. No la tengo que justificar porque es gracias a eso que yo puedo derivar aritmética, geometría, cálculo. O sea, que 2 más 2 sea 4 tiene un axioma matemático algebraico que me da a entender un cierto orden para yo después hacer ecuaciones polares. Sí, son pisos de los que parten después. Entonces yo decir, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo es un supuesto que no tengo que justificar pero que yo considero valioso al inicial. Pero por ejemplo, el robar, güey, te puedes meter muchos asteriscos de que no robar cuándo. Nunca. Si me estoy muriendo de hambre y mi hija, o sea, si mi hija se está muriendo de hambre, güey, y veo a alguien que tiene una torta, yo le voy a robar y se lo hago a mi hija. Estoy hablando en el sentido público. Ya. O sea, un funcionario público. Pero eso es lo que me causa problema con decir que son verdades porque no es cierto. Siempre vas a encontrar un contraejemplo, güey. No, yo creo que sí hay categorías muy claras en donde la línea está muy bien marcada. En el ejercicio público de tus funciones, cuando tú eres representante popular, nada de lo que tú tienes ahí es tuyo. Entonces no te lo lleves. Entonces no robes. Ok, en el contexto de... Claro, esto es, digamos, la manera de hacer política. ¿No? Por ponerte un ejemplo de las verdades obradoristas que en realidad es el punto tres, no robar, no mentir, no trecionar el pueblo. Es eso. O sea, no es un dogma. Sí. Porque un dogma es incuestionable. Por eso es dogma. El carácter científico y el carácter de verdad en lo social es que puede ser falseable, puede ser contrariado. Esto es una verdad de horizonte, pues, que te oriente en el ejercicio público de tus funciones a qué hacer. Pues lo que no es no robar, no mentir, no trecionar al pueblo porque nada de lo que tú tienes cuando estás en el gobierno es tuyo, es de la nación, es del pueblo, es del estado. Entonces, ahí sí puede ser muy categórico, no robes. No, pero es que nada más lo necesito para pagar los refrescos del bautizo de mí. No, no es tuyo. Entonces, a eso me refiero. Y además, lo hice justo para tratar de recuperar algo más grande. O sea, no importa el partido político y no importan los votos y no importa nada de lo que hoy tenemos concreto y específico, sino hay un por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Y el obradorismo sí es una cultura política. Sí estamos aspirando a que sea una manera distinta de entender las cosas en lo más general para que entonces en cualquier momento en particular, que ahí sí todo cambia, todo es distinto, pues por lo menos saber cómo adaptarnos teniendo eso, verdades, principios, claridad sobre qué queremos y a qué aspiramos. Y eso es mucho más amplio que la lista de afiliados en el INE de los militantes de Morena. El movimiento obradorista es más amplio. Sí, creo que lo que me causa problema nada más es la palabra verdad. Es principio suena un poco más para definir una identidad. La verdad en minúscula. O sea, una verdad, mira, siempre pongo este ejemplo cuando cuando viste Men in Black, la 1, hace un chingo, güey, pero seguro te vas a acordar de esta parte donde está Tommy Lee Jones que es K y Will Smith que es Jay y está el güey afuera en la banca sentado y diciendo no mames, ¿cómo es que hay una agencia intergaláctica que me quiere reclutar? ¿Qué pedo? Y llega K y le dice a ver, carnal, relájate. Me doy palabras más, palabras menos. Le dice relájate, güey. Tú hace mil años creías que la Tierra era plana. Hace 500 años creías que el sol giraba alrededor de la Tierra. Pues güey, hace una hora no sabías que había una agencia intergaláctica que vela por la seguridad de los terrícolas. Dale calma. Las verdades cambian. Entonces, entendamos las 10 verdades del obradorismo con B minúscula. Lo que hoy reconocemos como válido entre el movimiento, en las condiciones en las que nos da sentido este cuerpo teórico de ideas, pues nos hace sentido hoy. Habremos de cambiar y habremos de ver. Pero para eso es orientar un poco qué está pasando en el país alrededor de una visión de mundo. Hablas también, creo que en otra verdad, es la primera, la de gobernamos obedeciendo. Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. Exactamente. ¿Crees que hay un límite en dónde aplicar procesos democráticos? O sea, ¿en qué cuestiones? Porque creo que muchas veces se quiere aplicar un proceso democrático a una masa que no está preparada para opinar de cierto tema. Y me lo puedo personificar a mí. Si bien ahorita la NASA y aplica una encuesta sobre algún, algo de exploración espacial, yo no soy la persona más calificada para contestar. O por ejemplo, también uso mucho este ejemplo, si tú vas a una cárcel, güey, y aplicas una democracia y es a lo mejor una cárcel llena de pedófilos, probablemente la pedofilia sea legal. O sea, existe un límite en dónde para aplicar. Voy a poner a consulta si voy o no a operar a esta persona de riñón o del hígado. ¿Qué dice el público? No, güey. No, uno de los principios del obradorismo también es solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Qué significa eso? Que solo el pueblo puede salvar al pueblo, es decir, no se necesita tener conocimiento elevado, sofisticado, aristocrático, hiper especializado sobre algo para poder entender el valor que sobre lo público algo tiene. El aeropuerto, si vamos a enjuiciar o no a los expresidentes, si vamos a revocatorias de mandato, algo que afecta a todos por igual en tanto que es un proyecto compartido de realidad. ¿Pero estás de acuerdo que no todos medimos las consecuencias económicas de esas decisiones? Totalmente de acuerdo, pero por eso es que se hace de manera pública, porque entonces, ok, no todos lo miden igual. Ok, entonces, ¿quién de los que lo miden diferente sí deben de opinar y quién no? Entendemos que hay diferencias, hay grados de intensidad, claro, te la doy. Entonces, ¿cuál sí y cuál no? Creo que esa es la pregunta que tenemos que empezar a resolver. Me tocó platicar hace como 5 o 6 años con Vicente Fox en California. Que se cuide porque lo vamos a meter a la casa. Pues de hecho en el video que lanzaste dices que Morena ha dejado solo al presidente y quieres apoyo en el juicio de los expresidentes. Los cachitos de la rifa del avión y las medidas de la austeridad republicana. Que regresando a esta entrevista le pregunto precisamente de eso y le digo, oye, ¿crees que la democracia sea como esta, o sea, la forma correcta de gobernar? ¿Y qué te dijo ese gran turban? Pues empieza a... O sea, planteó la idea de que los votos a lo mejor deberían ser ponderados de cierta forma. Que creo que es... Ex-presidente de México, Roberto. El ex-presidente. Es que yo no veo mal cuestionar ese tipo de verdades. Creo que es algo completamente natural. Y el hecho de cuestionar... el hecho de que yo... Pero si la democracia es justamente esta radical idea de que una persona vale un voto. Pero es que el hecho de yo cuestionar eso no me hace antidemócrata. Simplemente estoy cuestionando. Ok. Es un... Digo, esto viene desde Sócrates. La mayéutica socrática que Sócrates era el cagapalos más cabrón de la historia. Era el cagapalos de la Atenas, claro. La gente tenía estas verdades y Sócrates intentaba escarbarla. Pero, por ejemplo, ve lo que hace la democracia... Y creo que es muy sano hacer ese ejercicio mayéutico, güey. Ve, ¿por qué fue poderoso el cristianismo en su momento? Porque a todos nos hizo hijos de Dios. en la lógica cristiana. A todos. Sin importar de dónde vienes y a dónde vas. Todos somos hijos de Dios que debemos buscar el perdón de los pecados a través de ritos, sacramentos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. ¿Qué hizo la democracia, güey? A todos nos hizo ciudadanos. Sí. Todos los personas, sin importar cuánto tienes en el banco, cómo te llamas, dónde viene, todos tienen un voto. Toda persona tiene un voto. Parte también, creo que tiene ese poder de cambiar el mundo del Internet. Porque puso al... Hizo accesible muchas cosas que antes necesitabas tener. Pues, no sé, güey. Una concesión del espacio radioeléctrico y una parábola, una antena parabólica de 30 metros para poder hacer estas cosas. Entonces, creo que la democracia debe entenderse y por eso lo decía y lo dice el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es decir, solamente nosotros podemos determinar qué es lo que nos conviene a nosotros en tanto que todos somos diferentes, pero ejercemos el mismo derecho a decidir. Pero solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces, el pueblo organizado para construir un proyecto político al que la llamamos nación, las ficciones de las que hemos hablado, pues eso, por eso hay partidos políticos, por eso hay sindicatos, por eso hay asociaciones mexicanas de programadores o de lo que tú quieras, ¿no? Porque la organización es lo que te da la posibilidad real de incidir sobre qué proyecto de vida queremos tener como sociedad. Entonces, no, yo creo que no hay que tenerle miedo a la democracia, hay que siempre aspirar a que se puede estar mejor, no pensar que puede haber un desborde hacia lo peor. ¿no? De, ay, es que, y es una discusión largamente dada, la tiranía de la mayoría le llamaba toque, vilo, la turba enardecida, los conservadores en la discusión constitucionalista en Estados Unidos, claro que veían un problema que la masa poco educada populachera, ni siquiera el pueblo, el populacho, fuera a tomar decisiones, pero, creo que hay condiciones distintas hoy para poder suponer que es mucho más valioso y es mucho más virtuosa una decisión tomada en colectivo de manera libre que solo por algunos pocos aristócratas sofisticados y elevados que... Sí, la idea, o sea, mi idea no es que nada una oligarquía, y tampoco es que me digas hola, ¿qué tal, señor? Pero es que la crítica... Este, saco, no el cohete a la luna, pues nada. La idea es más que nada como que reflexionar de cierta forma que la democracia a lo mejor ya no está produciendo los candidatos que el pueblo quiere, o que también el político ya evolucionó, es como, digo, y no porque esté enfrente, pero es como, por ejemplo, un virus que desarrolla una inmunidad ante ciertos anticuerpos que desarrolla tu cuerpo, güey. El político también ya puede entender cómo jugar el juego democrático, güey. Entonces... ¡Claro! Y se vuelve, se vuelve, o sea, se vuelve ya un sistema un poco más deshonesto. Pero por eso es tan radical el presidente López Obrador, porque sabe que ese juego ya está contaminado, y entonces hace cosas que incluso ponen en peligro ese propio proyecto a sabiendas de que hay poca confianza en él. Ejemplo, la revocación de mandato. Güey, el presidente López Obrador, compañeros, amigos, toda la gente que nos está viendo, quiero decirles, en la historia de nuestra democracia no ha sucedido lo que va a suceder en dos años. El presidente en funciones va a someter a consulta si él se mantiene en el poder o sigue. O sea, eso es muy radical sabiendo precisamente que, claro, sabiendo que aquí somos un juego de camaleones y entonces podemos decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar y endulzarle el oído, el presidente dice a la chingada, el pueblo pone, el pueblo quita, me pongo este límite. Y se mamó con todo respeto, pero creo que, o sea, creo que esa decisión radica en su confianza en que él sabe transmitir un mensaje. Bueno, que mejor, ¿no? Sí, pero... O sea, tengo un reto enfrente, si no lo hago bien me corren y además es un control que yo mismo puse a cabrón. Sí, pero voy más por el lado de que él sabe, él sabe, no quiero decir manipular porque es una palabra muy fuerte, pero él sabe compartir la información de una manera que influye al pueblo y tiene, pues no sé cuánto tiempo haciéndolo. Que eso, o sea, y está bien, no lo estoy satanizando, cada quien tiene sus propias virtudes a los que le apuesta. Pero piensa, en un país de 127 millones de mexicanos que, digamos, haya, ¿qué te gusta? ¿90 millones mayores de edad? Que de esos 90 millones mayores de edad, el 70%, o sea, 63 millones de personas digan, me cae bien López Obrador, lo está haciendo chido. O sea, ¿tú crees que solamente, o sea, es la parte que invito a la gente a reflexionar, 63 millones de personas están todas hechizadas bajo el mismo efecto manipulador del discurso de un solo hombre? ¿O si hay algo de lo que él dice y de lo que él hace que le da sentido a tanta gente? Mi, a lo mejor mi contraargumento sería, ok, bueno, ¿qué indicadores críticos tenemos de esa masa de 90 millones de personas, 60 millones de personas? ¿Grado de escolaridad? O sea, también, a lo que quiero llegar es que es una masa más manipulable y sé que a lo mejor puede sonar condescendiente y lo entiendo, sé que puede sonar mamón y una disculpa no es ahí, nada más quiero intentar expresar este punto. Sí, sí. O sea, y eso es a lo que va mi pregunta, mi cuestionamiento de la democracia, ¿realmente deberíamos aplicar una democracia a una sociedad que tiene esas características que tenemos o hay mejores opciones? Que no estoy diciendo que creamos una oligarquía en la que solamente los ricos puedan votar, nada más que creo que sí es sano plantear esa pregunta, güey. Es muy sano. Y, o sea, eso que dijiste de la democracia, la neta, me hizo mucho sentido en el que hizo todos ciudadanos, creo que es algo muy positivo, entonces no es destruir la democracia, es construir a lo mejor algo. No, se vale mucho, o sea, tú estás diciendo cosas que vale la pena discutir y que seguramente así como yo creo que hay intuiciones compartidas de mi lado, de cosas que a mí me hacen sentido, por supuesto hay gente que te va a escuchar y va a decir, güey, hay intuiciones compartidas que yo tengo que creo que está bien que las esté diciendo y sobre esas discutimos. Creo que siempre había un presidente socialdemócrata de la República Federal alemana que se llamaba Willy Brandt que decía a los problemas de la democracia más democracia. O sea, creo que siempre cualquier cosa que se vea problemática, complicada, difícil en un estado democrático, la solución es hacerlo todavía más democrático. o sea, profundizar el voto universal, profundizar la cantidad de decisiones que se toman por el colectivo, hacer que la vida pública sea cada vez más pública porque poco a poco vas elevando el nivel de responsabilidad, de sofisticación, de participación de la gente y eso a la larga nos conviene a todos, más allá de que si tengan o no un título universitario sobre ingeniería termodinámica, no creo que vaya por ahí. Aunque claro, eso también es un reto para los políticos que creemos en que todos somos iguales ante la ley pues que en efecto suceda, que haya universidad, que haya trabajo, que haya seguridad para todos y para todas sin importar dónde naciste, qué apellido tienes, cuál es el material de tu cuna, esas cosas son para las que un político debe luchar. Hay quienes dicen así estamos muy bien, no le muevo, hay quienes dicen no, hay que cambiar y ahí entonces, ahí es donde entonces luchan las ficciones de uno y otro y en esa lucha es donde está la política. Me hace sentido lo que dices porque ahorita anoté también el cuatro que es la política no es el fin sino un medio para la felicidad. Tiene mucho que ver con lo que dices. Es el medio. El medio, perdón, para llegar a la felicidad. Así es. O sea, tú estás vendiendo un estilo de vida que va a llevar a la persona a una construcción que le brinde felicidad. Eso sería como tu, o sea, ¿cuál sería tu propósito como político? Tú personalizándolo como Antonio. La felicidad del pueblo y no lo dije yo, lo dijo Aristóteles en su libro La Política 400 años antes de Cristo. La felicidad del pueblo es la virtud última a la que un político debe llevar su vida. Que la gente sea feliz. ¿De qué cabrón, güey? O sea, suena como de discurso yuppie buena onda, pero entender las implicaciones que tiene el que no sea la riqueza material, no sea la sofisticación y el control, sino la felicidad entendida como un amplio sentido de bienestar. O sea, que la gente sienta que está mejor hoy que ayer y que va a estar mejor mañana. O sea, güey, hay un índice internacional que se llama el índice de felicidad. El índice de felicidad es objetiva, pues. El dato más demoledor es cuando la gente te dice que no confía en que en el futuro vayan a estar mejor. Claro. En el que dicen que sus hijos van a estar peor que lo que están ellos. La primera, estamos viviendo una generación, esta generación, dos mil ocho, dos mil veinte, crisis económicas, coronavirus, que muy probablemente seamos la primera generación que vive peor que sus padres en los últimos doscientos cincuenta años, trescientos años de desarrollo industrial capitalista expansivo. Está bien cabrón, güey, porque rompe todas tus expectativas sobre el futuro de cómo, güey. O sea, yo estudié en una casa, yo tengo dos maestrías, fui al extranjero, hice, dije, fui y vine, y cómo, güey, mi hijo va a tener que ver si estudio o no en la universidad. ¿Cómo? Y este en el caso más elevado y sofisticado de privilegio, porque hay otros en el que no hay ni para comer. Está interesante esa idea de que la felicidad de cierta forma es una transición. Y lo dice Don Draper en una serie que se llama Mad Men. Él dice, la felicidad es una transición. O sea, realmente, y hay un concepto filosófico que se llama el ciclo hedonista, que tiene que ver con la idea de cómo somos relativamente igual de felices a como éramos hace 200 años con un estilo de vida completamente diferente. Y es porque normalizamos, entramos a un ciclo hedonista en el que normalizamos nuestros lujos, por así decirlo, y entramos a un nivel de felicidad estable que es equiparable con versiones anteriores. Claro, pero ahí puede haber, por ejemplo, una felicidad hedonista de excesos cínicos, frívolos y superficiales, en donde además se abuse y se maluce el tiempo, el poco tiempo que tenemos en la vida y entonces creamos que el sexo, drogas y la violencia en exceso es una forma de felicidad. Por eso hay una manera también distinta de entender la felicidad y es parte de lo que trato de comunicar en las 10 verdades del obradorismo, que además es mucho lo que el presidente ha dicho en los últimos 30 años con un ejemplo de vida que sirve para saber qué hacer y cómo. Sí, o sea, sí entiendo, pero se me hace un poco también, viéndome al caso distópico, güey, se me hace un poco peligroso el hacerte responsable de la felicidad de la gente porque si estás hablando que la felicidad es relativa y estás hablando que antes con mucho menos éramos igual de felices que ahorita, eventualmente tú vas a controlar esas transiciones y eso se me hace peligroso desde el punto de vista de gobierno que a lo mejor regulemos un nuevo normal y todos seamos igual de felices porque ya normalizamos esto y vas dando esos incrementos Justo el tema es, si yo te digo yo aspiro a la felicidad del pueblo uno sí es una gran responsabilidad entonces no está tan fácil ¿Crees que realmente sea una aspiración de verdad o crees que también es por algo egoísta? Porque yo tengo mucha esta idea de que el altruismo realmente no existe lo hacemos porque no sé sentir bien el altruismo no, o sea, el altruismo el altruismo como un cálculo racional y sofisticado entre dos personas que intercambian algo para el beneficio mutuo existe, sí. ¿Pero crees que se hace porque realmente quieres ayudar a la persona o porque te hace sentir bien el saber que ayudaste a otra persona? Te voy a poner un ejemplo Quizás sea altruista yo este no sé ofrecerte ahorita mi ayuda como político imagínate oye cabrón me quiero lanzar para ser presidente de mi cuadra no, claro que sí yo te ayudo la chingada la madre o sea vente para acá y te dice güey a ver ¿para qué lo haces? ah, pues para cuando él sea aquí mi amigo chingón me ayude a mí eso es digamos pensamiento egoísta o altruista egoísta pero ¿qué me hizo que cuando entré aquí no te di un golpe en la cara? nada pues a lo mejor el día que te lo regresen y también puede ser pero yo no te pegaría a ti porque me hizo uno 96 claro o sea podrías ponerte así pero digamos hay una cierta idea de una norma que prevalece que no está calculada que me permite que tú y yo convivamos en normalidad en armonía estoy haciendo ese cálculo cada vez que llego a todos los lugares de toda mi vida de madres será buena idea darle un golpe en la cara a Roberto para ver si entonces pues no mames o sea entonces claro que podemos escapar de ese cálculo y claro que lo podemos hacer en la política creo que más que escapar nada más te das los suficientes movimientos o sea a lo que quiero llegar es que y hay una cita de un rapero que dice que bueno que encontramos a los bebés tiernos a los jóvenes atractivos y a los viejos sabios porque eso es lo que nos inspira a valorarlos si a ti no te diera un ternuro un bebé sería peligroso correcto o sea y tiene que ver con supervivencia de la especie si tú no si tú no aprecias la sabiduría de un viejo te genera un sentimiento lo olvidarías si tú no encontrabas a una morra de tu edad atractiva güey no te reproduciría o sea son estos bueno político que no pudiera lograr hacer que la gente vote por él no sirve si no a lo que quiero llegar es que son son mecanismos egoístas que digo es una ilusión realmente me estoy metiendo a escarbar nada más para porque o sea el más que nada para para el propósito de generar en el pueblo felicidad creo que puedes o sea creo que parte de algo egoísmo de algo egoísmo que todo mundo tiene güey algo te duele algo te llama algo te hace o te hace sentir bien el hecho de que la gente se sienta claro claro al presidente López Obrador lo intoxica estar con la gente lo intoxica es su gran obsesión es de veras que es así su 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 viaje güey o sea hay gente que se mete LCD el presidente está de gira hablando con los hombres y mujeres más humildes del país eso lo intoxica lo legítimamente lo vuelve loco para bien eso le gusta y digo lleva 30 años en eso se le ha dedicado la mitad de su vida o más de la mitad de su vida a hacer eso entonces claro que lo hace por una satisfacción personal pero que mayor bien que mayor virtud es ser feliz buscando la felicidad del otro es una forma sana de canalizarlo si te entiendo otra de las verdades obradoristas por cierto cuál la de se puede ser feliz buscando el bienestar del prójimo sí o sea claro que hay una idea es una verdad obradorista claro qué número es eso es como la 8 creo no me acuerdo pero sí o sea eso es pues claro claro que tienes una motivación legítima de sentirte bien pero qué bueno que te puedas sentir bien en tu honesto des desapego de que esto no se trata de ti se trata de la gente que no tuvo las ventajas y los privilegios y las comodidades que tú sí y qué fortuna de la vida que tú tengas la posibilidad y la dedicación y el interés de poder ayudar a otro a quien tú reconoces como igual aunque no lo seamos la ficción de la nación la gran ficción de que este hombre o mujer que no tengo ni la más perra idea de dónde es qué hace qué le duele cómo se llaman sus papás qué le gusta cuándo nació no sé nada esa fraternidad que sientes con tu con ciudadano o con un compañero de partido o con un mexicano en México o en cualquier otro lado del mundo esa ficción que nos contamos de hay una idea de país nos permite hacer eso sí me gusta esa idea de que esa ficción se construye encima del sentimiento que te brinda el hecho de hacer estas acciones cuál es tu relación con López Obrador güey lo conoces de admiración respeto y de este mucho cariño desde la distancia no no creas que es este no creas que es también tan posible pues el presidente López Obrador es muy ocupado lo conocí dos veces en la campaña y he estado siguiéndolo desde hace muchos años te puedo contar historias en Cuernavaca donde crecí yendo a mítines con él o en la Ciudad de México o sea no creas que todos los días me levanto y presidente López Obrador cómo está cómo le va qué quiere que haga hoy cómo está usted cómo está doña Beatriz cómo anda o sea crees que Morena debe ser igual que López Obrador o cuál es la diferencia entre Morena y López Obrador no ninguna crees que son lo mismo claro por porque es sobre es sobre su ejemplo yo digo mucho las palabras pesan pero el ejemplo arrastra y el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador fundador del partido líder político de la nación líder moral del movimiento no tenemos nada que hacer pensando otra cosa que no sea el faro luz y guía que él está poniendo actualmente en el gobierno con los infinita y con la infinita cantidad de retos que eso representa no tenemos que hacernos no tenemos que sentir los más listos no nos tenemos que sentir los chavos más listos del salón es con él y para él que estamos luchando porque él funda el movimiento él lo organiza y fue además nuestro instituto político el que lo candidató y lo llevó a la presidencia claro que tenemos que seguir su ejemplo claro que tenemos que ayudarlo a gobernar tenemos que hacer un instituto capaz de poder tener buenos candidatos y candidatas que pueda gobernar bien alcaldías gubernaturas la propia presidencia que tengamos gente que entienda y conozca cuál es la situación política para saber qué es lo que conviene mejor ese es un partido político que debe ayudar a la cuarta transformación de la vida pública de México y no quedarte pasmado viendo cómo se te va la oportunidad de cambiar la vida de la gente enfrente en tus ojos me queda claro la idea de que el partido tiene que apoyar al presidente o al candidato que puso para la presidencia pero no se te hace peligroso el descansar toda la estructura de un partido político en la moral de una sola persona porque puede pasar que una persona se equivoque eso es una persona y si una persona se equivoque se puede caer bueno el presidente nunca se ha equivocado cómo no se ha equivocado no ha robado no ha mentido y no ha traicionado al pueblo hablo de verdades pero estoy hablando de política me pone nervioso no pero estoy hablando de política claro que se equivoca tiene deslices claro que es un ser humano capaz de lo falible estoy hablando en términos políticos tú me preguntas sobre el partido y del presidente estoy hablando de lo que representa políticamente el presidente no se equivocó o no se ha equivocado porque no ha robado no ha mentido y no ha traicionado al pueblo entonces por eso le vuelve tan vertical su postura ¿qué pasa si se equivocó? ¿cuánto tiempo lleva haciendo política? ¿30 años? ¿qué pasa si se equivocó hace 28 años? no ha habido hoy político más atacado en los últimos 100 años que el presidente López Obrador si se hubiera así robado un chicle en la secundaria de Tepetitán ya se lo hubieran sacado diciendo que era el gran atraco del siglo y lo hubieran tachado de corrupto incluso con cosas mucho más serias como por ejemplo el segundo piso del periférico es que se robó no sé cuánto chingado y no es cierto el fideicomiso siempre fue público ahí están las cuentas y nunca se robó nada y no solamente no se robó sino que el segundo piso ahí sigue porque luego hay obras que se caen también hay varias definiciones de la palabra error o sea también es sí no no o sea a ver hay veces que no se acuerda de una frase no 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 eso no importa incluso políticamente hablando y no es por satanizarlo o sea obviamente pues yo en mi vida me he equivocado no es porque me equivoque sí yo hablo en ese sentido de los principios o sea obviamente él puede hablar de corrupción porque él no es corrupto él no roba él no miente él no traiciona lo hablo en términos políticos claro que es un güey que pues un día se le olvida algo y dice una cosa y se equivoca o sea hay sensibilidades que a veces aplica a veces no por ejemplo yo he sido muy crítico y me parece que el presidente le es incapaz por formación por edad por proyecto hasta por estructura de personalidad entender bien al movimiento feminista le cuesta mucho trabajo entender exactamente cuál es el problema a veces se equivoca o sea lo digo no me refiero a esa infalibilidad es perfecto pero un partido político para eso se organiza para ganar elecciones y entonces ser congruente en todos los lugares donde gobierna con una visión de mundo que se traduzca en de acuerdo a las necesidades de cada lugar en el que está pues resultados soluciones y hoy que somos un partido político que tiene un presidente de la república que chingados tenemos que andar haciendo corrigiéndole la plana diciendo que no que sabemos nosotros él es nuestro aliado nuestro compañero nuestro dirigente referente moral y además presidente no hombre imagínate ya de por si tiene mucho con los conservadores y neoliberales ahora tener que luchar con su partido pues me parece que es un error pues si pero también creo que es sano tener una resistencia y no tener un grupo pero que le vamos a hacer resistencia al presidente pues a lo mejor no están de acuerdo con todo lo que dice pero si todo lo que nos ha prometido a nosotros los que votamos deja tú los que votaron porque hay hay muchos millones de obradoristas que votaron por el presidente que les cae bien que está toda madre y no se meten más nosotros los militantes o sea los más desquiciados de los desquiciados obradoristas de este país los que estamos wey estoy caminando en la calle con una camisa morena o sea estoy loco de la cabeza pero por eso hago la comparación con la religión por eso pero que chingados tengo que ayudarle criticando al presidente cuando lo que él dice lo ha cumplido a cabalidad no lo digo en términos de fanatismo de le debo lealtad sino es estoy tan loco que veo leo escucho estudio el programa del presidente fui funcionario público federal estuve en el instituto mexicano del seguro social en la coordinación de vinculación internacional o sea tenemos que saber el proyecto del presidente de piapa y con esa cantidad de tiempo que le hemos dedicado y con esa devoción que tenemos a hacer las cosas bien lo conocemos tanto que cuando tú me dices critícale algo al presidente le digo pues es que cajón a mí a mí a mí a mí a mí a mí sí me ha cumplido entre lo que yo como ciudadano necesitaba y como político consideraba que otros necesitaban en términos del proyecto pero ese soy yo o sea por supuesto que hay muchísimos problemas y por supuesto que hay muchísimas cosas en las que pueden estar en contra pero yo militante del partido y que además aspira a dirigirlo que chingados le tengo yo que reclamar al presidente si él ha sido absolutamente consecuente entre lo que ha dicho que iba a hacer y lo que ha hecho que entre lo que dijo y lo que hizo alguien no está de acuerdo se super vale pero que lo que dijo que iba a hacer lo hizo eso sí la idea no es decir que la reclames algo al presidente o sea nada más lo que me preocupa es que siento que se está poniendo en un pedestal o sea que pasa si el día de mañana se equivoca dices que hasta la fecha no has equivocado tendrías esa capacidad de reconocer que se equivocó como ve lo que te estoy diciendo creo que hay sobre el tema del movimiento feminista creo que al presidente le cuesta trabajo no logra entender exactamente donde está el agravio que él trata de resolver dices que ahí están los programas sociales y es que no y tengo un gobierno paritario y las mujeres y le siguen saliendo manifestaciones y sigue saliendo reclamos y sigue cometiendo deslices y sigue diciendo cosas que lo mete en una bola de nieve sí reconocemos y reconozco en lo personal que al presidente le cuesta mucho trabajo entender qué chingados con el movimiento feminista pero por ejemplo este tipo de disyuntivas un partido político que no es igual al candidato o al presidente podría apoyarse o sea no claro no estoy diciendo que se critique estoy diciendo que nada más trabajen en o sea que no sea lo mismo es lo que me preocupa que Morena sea si no el presidente López Obrador está hablando sobre la realidad del país todos los días desde la mañanera muy lejos de donde los problemas están pasando al menos entre semana porque el resto de la semana está viajando y no puede estar en todo pero Morena que sí puede estar en todo un partido político que sí podría estar en todo sí puede estar en los 2458 municipios de este país con una oficina lista y dispuesta para hacer política y entender entonces el problema por ejemplo de la violencia contra las mujeres de una manera que sí resuelva el problema en Zacatlán de las Manzanas o en Bavis Zacatlán de las Manzanas Puebla o en Bavispe Sonora que por supuesto han de ser dos realidades completamente distintas ahí sí puede estar Morena haciendo cosas moviendo que podrían parecer que contradicen en lo público al presidente pero que últimamente es la visión de mundo que contemplamos la justicia la solidaridad los derechos humanos que es esta forma de resolver las disyuntivas morales pero siento que llegaríamos a la frase que por ejemplo los católicos lo tienen que es ¿qué haría Jesús en este momento? ¿qué haría el presidente del oposador? esa es la brújula que tú te meterías para ponderar cierta disyuntiva política quizá quizá sí quizá o sea quizá para empezar a ver ¿qué haría el presidente del oposador? pues sí claro que sí claro que es como te decía las palabras pesan pero el ejemplo arrastra y el ejemplo del presidente arrastra ok ¿qué haría? y luego quizá también valga la pena decir pues ¿qué haríamos nosotros? ¿qué haríamos aquí en este momento en este lugar con este problema con este alcance pues sí pero ahí vas ¿no? ya más o menos desmenuzando el problema para ver a dónde llegas pero claro que debes tener en política ciertas referencias generales ¿cuáles son tus otras referencias? ¿qué influencias tienes? ¿qué libros lees? ¿mucha ficción? ¿lees ficción? me gusta la ficción tengo digamos mis mitos fundantes el señor los anillos star wars hasta el hija hasta el hija de jedi sí sí mi frase de jedi para ver si es jedi o jedi yo le digo jedi en inglés es jedi pero yo le digo jedi para ir a ver una de las peores películas de star wars en la historia que es han solo me quedé dormido o sea pésima 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 pero me encanta el señor los anillos soy gran fan del señor los anillos también me gusta ahorita estoy leyendo biografías estaba leyendo una biografía de felipe ángeles el general por el cual se va a llamar así el aeropuerto y luego también estaba leyendo una biografía de un tipo que se llamaba josep fuché que fue parte de la revolución francesa en el directorio jacobino muy cerca de robespierre muy cerca de dantón termina siendo funcionario de napoleón tipo muy sofisticado muy siniestro el gran político de la revolución francesa poco estudiado también por lo mismo y pues de tanto en tanto aquí me gustaba mucho la historia estudiación política y relaciones internacionales en eso me entretengo ahorita ando todo el día de arriba para abajo en el carro y en la campaña estoy absoluta y completamente obsesionado con Call of Duty Warzone güey pero o sea es mi terapia pero como tienes tiempo güey cuando estábamos en pandemia ya cuando estabas encerrado cuando estábamos encerrados así como todos los amigos y amigas decían ay este pedí ten zoom y nos echamos unas chelas no güey yo me echaba mis mis Call of Duty con mis amigos y hey que pedo como andan eh que chingón va y ahí ahí nos desestresamos no muy divertido de hecho les mando un saludo a la legión 501 es mi es mi batallón este Legion 501 saludos y ya güey o sea normal cabrón tengo 30 años tampoco soy un tipo extraterrestre me gusta la política y salgo mucho en la tele y manoteo y pues le voy a morena pues sí en eso creo por eso estoy trabajando quiero ser dirigente del partido ¿crees que hay una relación entre los partidos políticos y los equipos de fútbol o sea ¿crees que se deben manejar así? en el sentido en el sentido ciego de la palabra del aficionado por así decirlo porque en un equipo de fútbol sí claro ¿tú crees que debería ser así? sí a mí no se me hace nada saludar eso güey no ¿cómo chingados no? a ver el hincha de un equipo gane o pierda ahí está no se me hace lo correcto en política ¿cómo? ¿es una lealtad? si te ponen un cabrón que no estás de acuerdo pero es el que te la bancas te la bancas y tendrás problemas al interior y habrás de discutir pero frente al otro partido tú estás hablando como integrante del partido sí un hincha o sea alguien de la barra creo que sea sano güey pues esto o sea yo creo que lo más sano en el mundo es tener grandes identidades que te reconcilen en el universo una religión un género un equipo de fútbol este cosas que te digan quién eres dónde estás parado en el mundo o güey es que tampoco puede ser el indeterminado fluido no pero sí absoluto etéreo y universal que está conectado en las fuerzas o sea güey tener un equipo de fútbol para mí es tan importante como tener un partido político dónde chingados militas güey en qué idea de realidad qué te hace feliz güey por qué luchas pero creo que eso es lo como persona lo que te acaba siendo obsoleto porque construyes tu vida con estos pilares que son verdades absolutas que eventualmente se caen y se tumban y por eso por ejemplo ahorita la religión está cayendo pero tú también te cuentas una serie de ficciones que son las que te estructuran pues que ahora tenga alguien en un lugar donde militar todos los domingos en la tarde mientras juega un partido de fútbol o todos los domingos en la tarde repartiendo el periódico de regeneración tocando las puertas y hablando con la gente de problemas compartidos o sea lo que hace es que más allá de pensar como algunos supondrían que esto se para militar en una idea de realidad en un equipo de fútbol en un partido en realidad lo que hace es unidos porque además ve nada más la el fair play del fútbol tú y yo tú eres digamos el tigres o le vas rayados a ver saludos a tigres tigres es mi segundo equipo saludos a tigres muy bien pero ahí te va yo le voy al santos entonces pues hay rivalidad equipos del norte y la chingada y además también que bueno que no eres tigres porque santos y tigres siempre se agarran mal o sea no sirve para el ejemplo con rayados sí güey este es un equipo este es un partido de fútbol no podemos esta es la final no podemos empatar pase lo que pase a la de a huevo alguien va a ganar alguien va a perder y nos vamos a romper la madre 90 minutos y si quedamos empatados otros 30 y si quedamos empatados a penales hasta que alguien alguien pierda y te voy a chingar porque yo quiero ganar y no voy a dejar que seas tú perfecto ganaste tú perdí nos damos la mano nos vemos en dos meses hay un nuevo torneo sobre el cual vamos a participar aún tú ganando y yo perdiendo vuelvo a competir porque ahora sí voy a buscar ganarte en esa civilidad sí o sea claro que hay pero estás hablando como miembro del equipo de fútbol o como hincha de las dos es que como hincha porque incluso imagínate que yo hincha mío que me está diciendo vamos pinche santos gana y pierdo dice no mames güey que jodido ya habrá otro torneo y aquí estoy porque mi familia y mi equipo y vamos para acá lo mismo es lo mismo en la política no güey claro pero sólo es posible un sistema democrático en donde aquellos que pierden quieren volver a jugar en realidad no importa quién gana pues claro si ganas qué bueno qué padre siempre el que gana va a estar satisfecho con las cosas lo que verdaderamente importa es que aquella persona que pierde quiera volver a jugar de ahí por ejemplo lo demócrata del carácter del presidente López Obrador que perdiendo en 2006 quiso volver a jugar perdiendo en 2012 quiso volver a jugar ahí está la esencia de la democracia pero bajo esa premisa entonces los que votaron por López Obrador que no votaron en las elecciones pasadas no debieron haber cambiado que a mí se me hace sano pero si cambiaron por eso entonces está sano que no sean como equipos de fútbol güey no bueno o sea hablo de la lógica de tú y yo somos adversarios o sea a lo mejor en el 2006 dije güey la de López Obrador no en el 2006 bueno chance sí claro bajo esa lógica podría ser claro pero más allá de digamos tus afinidades estoy hablando del presidente López Obrador que perdiendo quiso volver a competir o los equipos de fútbol que perdiendo yo sigo estando con mi equipo o el equipo mismo dice o sea imagínate que imagínate que ganando el torneo güey en una elección en un partido de fútbol complicado al final al día siguiente al torneo siguiente dije Universidad Autónoma de Nuevo León Tigres decide no participar en el torneo por su inconformidad con cabrón sin embargo siempre sucede que aún todos los equipos perdiendo los 16 o 18 que son creo que son 16 18 al final gana 1 y al siguiente torneo ahí están los 18 otra vez como equipo creo que si es sano hacer eso pero como hinchas si tienes que tener ojo más crítico pero eso en el fútbol no importa pero tiene también nobleza pero en el fútbol no importa porque hay que saber perder si pero en el fútbol no importa como no importa a ver dile a los pinchos hay una frase que dice que ver un partido de fútbol y decir ganamos es como ver porno y decir cogimos claro que si pero es que es lo más es lo más sano sentirte reconciliado con algo más grande es sano de cierta forma canalizar una represión no estoy hablando de la parte fanática de oye este amigo que pasó estoy aquí con mi amigo Neymar y Cristiano Ronaldo oye carnal es que mira verás tú no eres futbolista no es que ganamos o sea entiendo no es el delirio psicótico de que te haga que estás ahí es por ejemplo el PRI por mucho tiempo sigue teniendo un voto duro muy fuerte y eso es por eso ya no tanto ya no tanto y que bueno que ya no tanto porque se ha dejado de propagar esa mentalidad de vamos a votar por el partido esas son las verdades que en política van cambiando estoy hablando de esa otra dinámica pero claro que es importante tenerle lealtad a algo sentir que hay algo a lo que te debes más grande que ti mismo porque si no caes en esta insoportable ínfula de soberbia de soy absolutamente autosuficiente no mames eres una como decía Carl Sagan eres un pale blue dot en el universo hablando de la tierra creo que está bien y hay similitudes yo siempre digo por ejemplo que la política es como el fútbol porque el partido más importante es el que sigue la elección más importante es la que sigue siempre tenemos que estar preparándonos para la siguiente elección no sirve decir güey ganamos en 2018 con 30 millones de votos y pues chingue su madre así vamos a estar bien no viene 2021 viene 2022 viene 2024 pues tenemos que estar preparados si en ese sentido pues si es motivante pensar obviamente en el futuro y no dejar que te defina una derrota pues es que imagínate que el Real Madrid estuviera diciendo no yo en 1994 gané la Champions y fui más chingón y mira Hugo Sánchez metió no sé cuántos goles 2020 que sigan diciendo eso no yo gané en 2020 güey o el Atlas güey que tiene 65 años de no ganar que todavía hoy saliera el Atlas a decir no pues yo fui campeón en 1940 no pero digo ahí por ejemplo creo que hay un romanticismo en el perdedor que eso yo me identifico mucho yo le voy a Monterrey y hubo un tiempo que Tire estuvo su época de oro y Rayados dejó ganar mucho y yo me yo sentía más cariño con el equipo por el hecho de que esté perdiendo güey y supongo que era o sea está hasta punk rock esa mentalidad de irle bueno no fue la gran historia de esta a la oposición no fue la gran historia hace relativamente poco en la liga premier con el Leicester que era como el que estaban así en liga B estaban las 12 de ascender y sopas al siguiente este torneo ganan y bueno era así como la historia del underdog claro que hay grandes historias o sea el fútbol mira yo no soy un apasionado en el fútbol pero puedo reconocer porque la gente puede volverse loca por él de la misma manera que yo me vuelvo loco por la política entonces encuentro esas similitudes hablando de la oposición hablando de volverte loco hablando de la oposición tienes una TED talk que se llama el fetichismo el fetichismo la oposición puedes platicar un poco esa idea que se me hizo interesante es la idea de pensar que un partido político movimiento o causa debe conformarse con lo que hay y nunca aspirar a transformarlo todo o sea el fetichismo la oposición es la industria de la protesta es ser el siempre el opositodo solamente porque ser opositodo es rentable o sea Morena siempre ha sido para mí un partido que nació para ganar por eso me llama la atención no busca ser un partido testimonial marginal del 10-15% quejándose permanentemente de cómo todo está mal sino que se está planteando verdaderamente ganar para transformar la realidad el fetichismo de la oposición es creer que estando en la oposición las cosas cambian y yo aquí estoy de manera crítica diciendo no wey entra haz y transforma en las reglas y en las formas en las que hay para ser transgresor entonces sí la vi en 2014 en un artículo que publiqué en una revista de filosofía y letras en la universidad que se llamaba Opción y la hice TED Talk y un poco significa eso el no no quedarnos en la cosa no acostumbrarnos y además el español es muy claro hay una diferencia entre ser la oposición como una idea como una figura identitaria de lo que representas en el mundo a estar en la oposición porque si estás en la oposición es una posición relativa frente a quien no la está siempre cambiante entonces ahora estoy en la oposición ahora estoy en el gobierno ahora vuelvo a estar en la oposición va y viene el ser oposición tú no puedes dejar de ser oposición sin sacrificar tu idea de realidad o sea sacrificas todo lo que te da sentido en el mundo entonces eso de ser la oposición si dejas de ser oposición dejas de ser todo o sea es como si cambia el status quo y dejas de ser oposición no pero es como decía este Jijek con este juego esta metáfora con Star Wars de yo vendería a mi madre en esclavitud así decía por ver qué pasaba un día después de la destrucción de la estrella de la muerte ah la volamos se destruyó y luego qué entonces en esa idea de yo no sé qué quiero y a dónde voy y entonces estoy ahí jugándole al don chingón me consolido permanentemente como oposición soy oposición y nunca dejo de ser oposición porque en la oposición me entiendo porque no encaramos la responsabilidad de gobernar que es como una es una actitud de víctima es como victimizar claro y no sé víctima sino también como de wise ass como de güey lo estás haciendo mal o sea estás mal esto está mal lo podría hacer mejor a ver güey éntrale a gobernar con las contradicciones que eso implica y la responsabilidad que pesa sobre tus hombros y éntrale no 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 es que mira no eso es el fetichismo de la oposición si es como una me identifico mucho eso con el con el tema de la victimización porque puedes ser víctima de muchas circunstancias en tu vida pero el victimizarte es no afrontar esa responsabilidad y condenar lo que te está pasando por factores externos que pueden influir puedes ser víctima de muchas cosas pero el actuar como si no eres víctima siempre te beneficia que es una paradoja ahorita hablábamos de todas estas ilusiones que creemos y ahí creo que una de las ilusiones más grandes que tiene el ser humano es la idea esta de la meritocracia perfecta que siempre gana el que más esfuerce y no es cierto pero irónicamente el pensar que si es cierto te da más probabilidades de que triunfes o sea el creerte The Secret aunque sea una pendejada te da más probabilidades de triunfar claro porque triste solo enfermo muerto de hambre claro que podría ser mucho más satisfactorio en vez de decir valgo para pura madre decir piensa positivo piensa positivo perritos bebé perritos bebé y sentirte mejor o sea puede ser en la lógica psicológica del individuo si nunca lo permitiría o no lo aceptaría desde la lógica política de cómo aproximarte a un problema público desde las instituciones desde el partido desde una responsabilidad de estado claro que entendería por qué alguien se diría a sí mismo esa ficción en términos psicológicos pero decirle a la gente desde la agencia digamos la Secretaría de Desarrollo Social o la hoy Secretaría del Bienestar no compañero desamparado piensa en perritos bebé y le va a ir mejor en su desamparo y en su desnutrición y en su abandono pues no me ¿qué más? algo que quieras platicar no cabrón pues ya nos echamos ¿qué? como tres horas no hombre pero chingón no pues gracias por darte la vuelta no a la orden de verdad un gustazo muy a la orden la verdad es que sí estuvo chingona estuvo intensa estuvo bien intensa bien pinche intensa hubiera estado bien si hubiéramos tenido cigarros y una chela pero ya lo haremos pronto ya lo haremos pronto pero bueno gracias de verdad por darte la vuelta admiro mucho que hayas venido a un programa sin saber qué esperar porque la neta no nos conocíamos en persona nunca hemos platicado y pues digo es la idea de este programa la neta conversar distintos puntos de vista no atacar claro los puntos de vista los puntos de vista contrario y pues ojalá que a todos los que nos hayan escuchado visto les haya gustado este programa muy a la orden sí aquí nos echamos así toda una discusión filosófica chingona y además también hablamos del secreto del secreto como me echan carrilla con eso confían en sí no no mami no pues todo chingona que a toda madre ojalá la próxima vez que nos veamos que si además pronto pueda ya venir como secretario general por suerte en tu te agradezco mucho cuando es la encuesta está ahorita entre más y menos pero tírale que el 5 de octubre pues ya está ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? en twitter y en facebook las dos me llamo igual antonio atolini que se escribe como atole pero con doble t y ahí estoy tirando chingazos y a veces subiendo una que otra canción ¿no te sale contraproducente que rime con atole o que se parezca a ver es el chiste de toda mi vida fórmate o sea desde que tengo uso de memoria ay atolini con el dedini ya estás acostumbrado sí pero por eso digo como atole pero con doble t es como la mnemotecnia para que la gente entienda como escribirlo porque generalmente me dicen antolín y pues no es así no es así no lo permito y me da esta ternura pero si en twitter antonio atolini como atole pero con doble t en facebook igual en instagram igual pues ya está gracias por darte la vuelta nos vemos en el próximo episodio creativo les mandamos un abrazo que estén bien amor con amor se paga hay que dar un amor sabres sabres que hay que dar un amor